Hace mucho tiempo, nosotros los dioses descendimos al mundo de nuestros hijos, los humanos, con el fin de buscar emociones e inspiración. Y entonces, decidimos que viviríamos aquí, en este mundo, por el resto de la eternidad. Sellamos nuestros poderes divinos, y vivimos de forma modesta, rodeados de todas las incomodidades de los humanos. ¡Hey! ¿Qué haces? Solo podemos ofrecer una cosa, nuestra bendición, el poder para enfrentar monstruos. Quienes reciben este poder se convierten en nuestra familia, y se relacionan directamente con los dioses. Es decir, tú, ahora eres de mi familia, el único miembro de la familia Estia. ¡Bell! ¿Estás escuchándome? ¡Bell! ¡Bell! Oye, muchacho, ¿estás bien? Gracias. ¿Qué le habrá pasado? ¿Estará bien? Debe ser un novato que tuvo mucha mala suerte. No me cabe ninguna duda, es un idiota. ¡Eina! ¡Es Bell! ¡Por favor, dime todo lo que sepas de Ice Wallenstein! Eso fue algo muy tonto. ¿Cómo se te ocurre ir al quinto piso así nada más? Ir al calabozo completamente solo es muy peligroso. Ya te lo he dicho antes, un aventurero no puede arriesgarse tanto. Sí, lo siento. Ay, Bell, ¿te das cuenta? Tienes demasiada suerte. Eres un aventurero de nivel uno. Apenas llevas medio mes en el calabozo, y aún así sobreviviste al ataque de un minotauro. Sí. En fin, me alegra que estés bien, Bell. Para la próxima ten más cuidado. Y algo más, tampoco corras por la ciudad cubierto de sangre. Sí. Escucha, respecto a la señorita Ice, ¿cómo lo digo? ¿Qué dices? ¿La señorita Wallenstein? No me digas que te sientes atraído por ella. No, bueno... Uy, ¿acaso eso es un sí? Sí. Ice Wallenstein. Tiene nivel 5 y pertenece a la familia Loki. Probablemente sea la mejor espada china de la ciudad. Es por eso que los dioses le dieron el título de Princesa de la Espada. Sí, eso ya lo sabía. Me refería a sus gustos. Como su comida favorita. Y además... Si ella tiene a alguien especial, ¿verdad? ¿Es eso? ¡Sí! ¡Eso mismo! No creo haber escuchado nada al respecto. ¡Ah, qué bueno! Pero siendo realistas, lo cierto es que no tienes ninguna oportunidad. Recuerda que recibiste la bendición de la diosa Estia, así que ahora eres parte de su familia. Estar con alguien que tiene un alto rango en la familia Loki, como la señorita Wallenstein, sería un gran problema. ¿Entiendes? Arriba ese ánimo, Belle. Vende las piedras mágicas que conseguiste hoy. Bien. Esto es todo lo que tengo. Aquí tiene. 1,200 balis. Gracias. Bueno, creo que eso es todo. Pues ya me voy. Belle. ¿Ah? Escucha, es bien sabido que a las chicas suelen gustarle los chicos fuertes y en quienes pueden confiar. Si trabajas duro y te haces mucho más fuerte, estoy segura de que la señorita Wallenstein se fijará en ti. ¡Sí! ¡Muchas gracias, Zeyna! ¡Te quiero! ¿Eh? Vaya, no es dulce. Es bonita. Quizás fui demasiado atenta con él. Belle. Un aventurero encuentra a su amada en un calabozo. Salva a una doncella de un monstruo y se enamoran. Ese es el destino de los aventureros. Fue tal como dijo el abuelo. Solo que terminó siendo al revés. Voy a esforzarme. Diosa, aquí estoy. Ya volví. ¡Hola, Belle! Hoy sí volviste temprano. Sí, casi me muero en el calabozo. Espera, ¿estás bien? ¿Te duele algo? Sería terrible que murieras. Me daría un ataque al corazón. No te preocupes, estoy bien, Diosa. Sabes que soy el único miembro de la familia Estia. Nunca te dejaría sola e indefensa. Bueno, me alegra escuchar eso. Creeré lo que dijiste. Así que no me decepciones. ¡Oh, sí! ¡Hoy te preparé algo delicioso! ¡Tarán! ¿Tienes hambre? ¿De dónde sacaste esas patatas? Hoy era mi primer día en el trabajo. ¿Lo recuerdas, Belle? Uno de los clientes me dejó traer lo que a él le sobró. Nos daremos un buen banquete en la cena. Así que prepárate porque hoy no vas a dormir. ¡Ah, genial, Diosa! Mi pobre familia. Parece que nadie está interesado en nosotros. Supongo que es porque soy una diosa poco popular. De todas formas, consigues la misma bendición. Sin importar a qué dios sigas. Bueno, no me importa. Aunque por ahora no me molesta que estemos solo los dos. ¡Yo no dije eso! Solo quería decir que sí me molesta que hagas todo el trabajo tú solo, Belle. No te preocupes. Además, tú también estabas trabajando, ¿verdad? Hoy hasta trajiste algo de cenar. Vamos, Belle. Solo son unas patatas. Desearía usar mi arcano. Pero desde que bajamos al mundo inferior, hay una regla que nos impide a los dioses activar nuestros poderes. Lamento mucho que hayas hecho un pacto con una diosa tan inútil como yo. ¿Qué dices, diosa? La familia Estia recién acaba de formarse. Cuando salgamos de esta, viviremos mucho mejor. ¿Sí? Oh, Belle. Gracias. Tengo suerte de haber conocido a alguien como tú. Muy bien, entonces tenemos que pensar en el futuro y vamos a subir tus estadísticas. Sí, diosa. Belle, no te ilusiones mucho con el calabozo. No vas a encontrar al amor de tu vida en ese lugar. Ah, sí. ¿Y esta Ice Wallen lo que sea? Si es tan fuerte y hermosa como dices, estoy segura que tiene varios pretendientes más fuertes o más ricos que tú. ¿Estás enojada, diosa? Por supuesto que no. ¿Sucede algo? Nada. Escúchame bien, Belle. La chica que estás buscando... ...está más cerca de lo que piensas. De hecho, ya conoces a una chica maravillosa que te amará por siempre. Así que, ¡sólo debes abrir los ojos! Estoy segura. ¿Eso crees? Además, esa Wallen lo que sea es de la familia Loki. Así que incluso si a ella le gustaras, de todos modos no podrías casarte con ella. Creo que deberías olvidarla y ser feliz con lo que tienes al frente tuyo, si sabes a lo que me refiero. ¡Qué mala eres, diosa! Por lo que veo, mi agilidad ha subido mucho. Eso debe ser porque escapaste corriendo del Minotauro. Aunque veo que mi magia sigue en cero. ¿Alguna vez podré usar magia? La verdad, no estoy segura de eso. Dime, diosa, ¿y esta línea de aquí? Eso fue solo un pequeño error mío. ¿Cómo ves? Sigue estando en cero. Ah, ya veo. Ojalá pudiera volverme fuerte rápidamente. Los mortales del mundo inferior son muy cambiantes. Mientras que los dioses somos inmutables. Realis Fresh. Crecimiento rápido. El efecto durará lo mismo que sus sentimientos, y se fortalecerá junto con ellos. Felicidades, Belle. Finalmente tienes una habilidad. Pero me molesta que fuera alguien más quien la causara. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ya me voy, diosa Eres muy tonta, Bel Qué vergüenza, seguro estaba medio dormida ¿Y eso? Oye Lo siento, ¿qué sucede? Pues, creo que se te cayó esto ¿En serio? Estoy seguro de que había vendido todas ayer Muchas gracias, señorita Eres un aventurero, ¿cierto? ¿No crees que vas al calabozo muy temprano? Bueno, puede ser No es mucho, pero llévatelo No es lógico que acepte algo de alguien que no conozco Además, ¿no es tu desayuno? Claro que no No te preocupes, yo podré comer algo cuando el bar abra más tarde Pero... A cambio, debes quedarte a cenar aquí esta noche Tienes que prometerlo ¿Sería posible? De acuerdo ¿Cuánto tiempo más tendré que hacer esto para alcanzar a Ice? Aina dijo que era muy importante avanzar despacio ¿Un objeto? ¡Qué suerte! Hay demasiados Debería oír Pero... Por favor, Val Por favor, sed valiente ¡Sí! ¡Debo intentarlo! ¿Qué? ¿Asegura que no es un error? ¿Mi habilidad subió hasta 160 puntos? Mira Me golpearon una sola vez Y mi habilidad subió 30 puntos más Junto con mi fuerza y destreza Nunca había pasado esto ¿Diosa? Bueno... Pues yo... ¿Por qué será que mejoré tanto Tan de repente? No lo sé Y no me importa ¿Diosa? 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 ¿A dónde vas? ¡Sólo tengo que ir a trabajar! Ahora que eres tan fuerte y poderoso Puedes hacerte de comer tú mismo ¿Diosa? ¿Es en serio? ¿Quién se cree que es? No puedo creer que esa habilidad Lo hiciera crecer tanto Y todo por culpa De esa chica Yo soy la que ha estado siempre con él ¡Salud! ¿Amante fértil? ¡Eres tú, aventurero! ¿Veo que ya estás aquí? Sí Creo que no me había presentado Mi nombre es Sir Flover Así que tú eres amigo de Sir Eres muy lindo para ser un aventurero No se burle de mí 300 balis por esto Y 400 por la bebida Tengo solo 4400 gracias al objeto Pero quiero ahorrar dinero para la familia ¿Tienes hambre? Aquí tienes el plato especial Pero yo no lo pedí ¡Eres joven! ¡Come todo lo que quieras! ¿El especial? ¡850 balis! ¿Qué tal? ¿Te estás divirtiendo? Estoy abrumado Lo siento Parece que esta noche ganaré mucho dinero Me alegro por ti Toda clase de gente acude a esta posada Cada una tiene una historia diferente ¿No es emocionante? Siempre puedo conocer a alguien nuevo Y además, poder escuchar todas esas historias Me llena de alegría el corazón Pues me imagino que sí ¡Llegaron los clientes que hicieron reserva! Mira, es hermosa Idiota, mira el emblema Es de la familia Loki ¿Los que matan gigantes? Mucho cuidado Es la princesa de la espada ¿Vel? ¿Hola? ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Hoy han hecho un muy buen trabajo! ¡Ahora a festejar! ¡Beban y beban hasta el follo! ¡Sí! ¡Salud! ¿Salud? La familia Loki viene muy seguido por aquí Parece que a su diosa le gusta mucho este lugar Eso dolió Tú misma te lo buscaste Entonces, seguiré viniendo Muchas gracias, señores De acuerdo, adiós ¡Bien, Ice! ¡Cuéntales a todos! ¡Vamos, dinos! ¡Dinos lo que pasó el otro día! ¡Cuéntales! ¿De qué estás hablando? Ya sabes Esos minotauros que se nos escaparon cuando regresábamos Sé que encontraste al último en el quinto piso ¿No es verdad? ¿Recuerdas al novato Tomate? El minotauro que huyó acorraló a un niño que obviamente era un novato Cuando Ice cortó al minotauro en dos El niño quedó bañado en su apestosa sangre Y el tonto parecía un tomate Y eso no es todo El tomate idiota se fue gritando Nuestra princesa lo salvó Y él huyó gritando ¡Qué perdedor! No creo que él hubiera podido hacer otra cosa Basta, ya fue suficiente, vete Para empezar fue nuestra culpa que los minotauros escaparan del séptimo piso No fue culpa del chico Acéptalo de una vez ¿Qué? ¡No defiendas a esa basura! Ice, dime, ¿y tú qué opinas? Vamos, sé sincera ¿Elegirías a ese idiota con cara de tomate o me elegirías a mí? Vete, tú ya estás ebrio Responde, Ice Si aquel impertinente te invitara a salir, ¿lo aceptarías? Vamos, dime la verdad, dímelo, ¡claro que no! Un inservible tan inútil y débil como él No tiene derecho ni siquiera a ponerse a tu lado Te conozco muy bien y sé que nunca serías capaz de aceptarlo Tú eres incompatible con esa escoria, Ice Wallenstein ¿Qué? ¿No pagará? Ay, siempre pasa algo divertido en el bar de mía ¿Habrá sido él? Estás borracho, tienes que calmarte ¡Maldición! 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 Qué idiota Quería que me amara Sin siquiera esforzarme Tengo que lograrlo Pero si no hago nada Si no pongo algo de mi parte ¡Nunca seré digno de ella! ¿Word Shadows? Debo hacerlo Debo hacerlo ¡Vamos! 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 ¡Juro que lo lograré! Belle ¿A dónde fuiste? ¿No volviste a casa anoche? ¿Acaso tú me abandonaste? Belle ¡Está sangrando! Diosa Estia Quisiera Ser más fuerte De acuerdo Belle Hoy puedes dormir en la cama No en el sofá Bueno, estás herido Y necesitas descansar Lo siento Diosa Estoy Exhausto Exhausto ¿Y sabes qué? Tal vez duerma contigo Para cuidarte Está bien Durmamos juntos ¿Qué? Yo No ¿Qué? Pero Espera un minuto Lo dije solo como una broma Tú no actúas así Solo quería que te pusieras nervioso Como siempre Solo estaba jugando No puede ser Ya se durmió Próximo episodio Monsterfilia ¿Acaso ocurre algo, Diosa? Ah, no No pasa nada Qué rápido crece Sé que tuvo una experiencia extrema Pero Aún así es demasiado Debe ser culpa De esa extraña habilidad Realiz Frez Y de esa Wallen Lo que sea Esta habilidad aumentará Mientras sus sentimientos No cambien Y mientras más fuertes sean Aumentará aún más Con que eso era, ¿no? ¡Bel! ¡Deficiencia! ¡Me quieres engañar con otro! Pero ¿Debería decirle su verdadero poder? Quisiera Ser más fuerte Los dioses lo buscarán Por su habilidad No No puedo decirle Oye, Bel Creo que hoy te explicaré Todo sin números Bien Bueno Tal vez pueda Darle una pequeña ayuda ¿Cómo? ¿Tanto subieron mis habilidades? ¿Estás segura? Sí Estás creciendo A una velocidad increíble Es Muy parecido a la pubertad Entiendo En realidad esta es solo mi opinión personal Pero Creo que tienes talento natural para esto Te harás fuerte Porque tu deseo de hacerte fuerte También lo es Sí Respeto mucho ese deseo, Bel Es por eso que voy a ayudarte No lo dudes Pero No vayas demasiado rápido Prométeme que te cuidarás Te lo ruego, Bel No me dejes sola Por favor Sí Es una promesa Voy a esforzarme para ser Más fuerte y protegerte No voy a dejarte sola No te preocupes Bueno, eso me hace sentir mucho mejor Ah, sí A propósito Esta noche me iré por dos o tres días ¿Está bien? ¿Qué dices? Lo siento mucho Anoche me enojé y me fui sin pagar Aquí tiene el dinero Me alegra tanto que vinieras a pagar la cuenta Aunque Si no lo hubieras hecho Habría ido personalmente a cobrarte por la fuerza Lo siento mucho Está bien, Bel Tranquilo Por lo menos a mí Me alegra verte Hoy también irás al carabozo, ¿verdad? Ten El almuerzo No, no puedo Por favor Te pido que lo aceptes Gracias por la comida Me parece que le gustas a Sir Escúchame bien Solo te perdonamos porque ella no dejaba de insistir De que eres un buen muchacho Si usted lo dice Niño Un verdadero aventurero no necesita apresurarse Lo que tienes que hacer ahora es concentrarte en sobrevivir Si sobrevives, no importa si se burlan Habrás ganado Así que ten cuidado No te voy a perdonar si mueres, ¿de acuerdo? Bien, ahora vete Vamos a trabajar Sí Hasta luego Vuelve pronto Espero Poder volver pronto Gracias por venir Soy yo, vuestro anfitrión Ganesha Hace siglos que no te veía Hace cuatro días Ey, ese tipo con rostro de mendigo ¿No es Takemikazuchi? Y ese es Hermes Parece que ya regresó Oh, miren Allí está La diosa de la belleza Freya Es irresistible Tanto como en el cielo Buenas noches ¿Cómo estás, Estia? Freya Lo siento, ¿te interrumpí? Tú siempre me estás interrumpiendo ¿Sabes? Eso es lo que más me gusta de ti, Estia Bueno, en realidad me agradas mucho más que otras personas ¡Hola, Freya! ¡Bien, Ana! ¿Qué tal, Loki? Qué alegría ¿Qué haces tú aquí? Soy Loki Siempre hago lo que quiero Llegaste en el momento perfecto Loki Quería preguntarte algo ¿Sí? ¿Tú, enanita? La princesa de la espada Esa tal Wallen o lo que sea ¿Está saliendo con alguien o tiene pareja? ¡Eres una idiota! ¡Ay, siempre fue mi favorita! Si alguien la buscara ¡Lo despedazaría! Veo que ustedes se llevan muy bien ¡No es cierto! Sí, por cierto, Loki No pude evitar notar que esta noche te vestiste muy diferente Cuéntame, ¿por qué decidiste usar ese vestido tan glamoroso y bonito? Sí, bueno, escucha que cierta enanita vendría y aquí estoy Para reírme de la diosa pobretona que no puede comprarse un vestido ¡Qué gracioso, Loki! ¿Tú eres el asma reír de la fiesta? ¿No te da vergüenza? Créeme Todos se burlan de ti por esos pellos planos ¡Pellos planos! ¡Pellos planos! ¡No tienes! Todos aquí tienen cosas tan caras ¿Ya es esa época del año? El Monster Pig ¡Qué rápido pasa el año! ¡Suéltame! ¡Así se hace! ¡Más duro! ¿Por quién apuestas? ¿Pekiti dotada o alta y plana? Diez mil vales a la pequeña dotada Yo apuesto diez de los grandes a que la plana cause un accidente ¡Y yo apuesto todas mis pichas para consolar a Loki cuando pierda! Esta vez te dejaré ir ¿Sabes, Loki? Tu pecho es tan plano que podría confundirte con un chico la próxima vez que te vea ¡Cállate, idiota! Veo que están peleando otra vez ¡Es esto! ¡Qué bueno verte! ¡Te extrañé tanto! ¿Querías verme a mí? Te diré algo, Estia No te prestaré ni un vales más, ¿está claro? ¡Qué grosera! Yo no soy esa clase de diosa que trata a sus amigas como si fueran bancos Sabes, eres una cara dura al hablar así sabiendo que mi familia te mantenía Y después llegas llorando diciendo que no tienes ni dinero ni familia después de que yo tuve que echarte ¿Honestamente crees que no iba a pensar que querías algo de mí? De acuerdo, así solía ser ¡Pero ya nunca más! ¡Porque ahora tengo mi propia familia! Así es verdad ¿Ese chico llamado Belle? Uno con cara de tonto, pelo blanco y ojos rojos Bueno, los dioses cambian cuando tienen sus propias familias Hefestos, Estia Me temo que ya es hora de que me vaya ¿Te vas tan pronto? Así es Solo tenía intención de comprobar algo, pero eso ya no hace falta Además, estos hombres ya tuvieron suficiente tiempo para contemplarme Nos vemos Y bien, ¿puedes decirme ahora qué era lo tan importante que tenías que decirme? Y si encuentro que es una estupidez, puede que no te hable nunca más Ah, sí, ya lo sé ¡Efestos! ¡Quiero que le hagas un arma a Belle! ¡Por favor! Hola, ¿qué tal, Belle? Señor Miag Disculpe, solo estaba mirando No te disculpes ¿Pero usted no fue invitado al banquete de los dioses, señor Miag? No, la verdad es que me invitaron, pero como mi familia es pequeña, tengo que preparar todos mis productos Belle, vamos, acéptalas ¿Eh? ¡No, no puedo aceptarlas! Por favor, considéralo como un agradecimiento por apoyar tanto a mi familia, ¿quieres? Bueno, se lo agradezco mucho Cuídate ¿Cuánto tiempo más te quedarás así? Estoy ocupada Y para ser honesta contigo El que estés aquí es una distracción muy desagradable Esto es absurdo Escucha, no quiero sonar como una engreída Pero no sabes cuánto cuestan nuestros encargos especiales Son caros Sé que son muy caros Pero yo... Primero muéstrame el dinero Y entonces conversamos Te lo suplico Por favor, Efestos Te lo ruego Ay, no Escúchame, Estia No sé bien qué es lo que estás haciendo Pero puedes dejar de hacerlo Estoy postrándome Takemika Suchi dice que si se pide los favores es una técnica suprema Ay, ese maldito siempre entrometiéndose Ahora dime ¿Por qué estás tan desesperada por hacer esto? Porque quiero ayudar a Belle, ¿de acuerdo? Él intenta ser el mejor Él tiene un objetivo en mente Y trata de alcanzarlo a como dé lugar Y el camino es peligroso Por eso quiero poder ayudarlo Necesita un arma poderosa Nunca puedo ayudarlo Y él me da todo su apoyo Soy su diosa Pero no puedo hacer lo que hacen los otros dioses Me siento inútil Odio esta situación La odio, la odio Realmente has cambiado Está bien Me convenciste En este caso Te haré un arma Si significa tanto para ti Muchas gracias, Efestos Pero te advierto Tú tendrás que pagarme por esto No importa cuánto tiempo tome, ¿de acuerdo? Lo prometo Lo prometo Ahora dime, ¿qué clase de arma usa? Usa cuchillos, ¿por qué? Efestos, no me digas que lo forjarás tú misma Por supuesto que lo haré Pero esto quedará entre tú y yo No quiero que mi familia sepa nada de esto Asombroso La herrera divina de los dioses forjará personalmente un cuchillo para mí Espero que no lo hayas olvidado No estamos en el cielo, Estia Y no tenemos permitido utilizar nuestros poderes divinos en esta tierra Eso no me importa Lo que importa es que vas a hacerlo tú misma Tú serás mi asistente Así que prepárate para ensuciar tus manos Por supuesto, cuenta conmigo Un arma de primera línea para un chico que está recién comenzando De acuerdo, comencemos Dijo que se iría por dos o tres días Quizás no regrese hoy Espera un poco, canoso Necesito un favor ¿Qué? Oh, buenos días Oh, buenos días De todos modos, quiero que le lleves la cartera a la despistada de Sid Eh, disculpa No entiendo bien qué es lo que tengo que hacer Pero, Anya, no se lo has explicado bien El señor Cranel no entiende Vamos, Wii U Le dije claramente que le lleve a Sir la cartera que dejó aquí en el bar Porque la olvidó completamente por irse a Montserfilia Pues ya lo sabes Ya veo Además, Sir no se escapó Se tomó el día libre Estaba ansiosa por ir al festival Puede encontrarse en problemas sin ella Por favor, señor Cranel Ajá, Anya Por supuesto Yo me encargo Pero, dime ¿Qué es el Monsterfilia? El Monsterfilia es un festival gigante Celebrado por la familia Ganesha Anya Es un evento muy especial Ocupan el Coliseo todo un día Doman monstruos que traen del calabozo Y miles de personas vienen a verlo Como te imaginas Es un espectáculo realmente extremo Dime, ¿qué tramas esta vez? ¿De nuevo viste a un hijo de otra familia y decidiste tomarlo? Diablos Sí que eres problemática Diosa ninfómana Misión cumplida Sí, lo hicimos Ay, está mejor Gracias, Hephaestus Ahora puedo llevársela a Abel, ¿no es cierto? Puedes llevársela cuando tú quieras, Estia Pero no olvides que estás en deuda Está bien Bien ¿Y a qué pobre humano elegiste esta vez? Uno débil Poco confiable Y que llora fácilmente Pero es hermoso Y su aura es transparente De un color que nunca vi antes Lo encontré por una extraña coincidencia Tan solo lo vio un instante y desapareció rápidamente ¿Qué pasa? Lo siento, pero surgió una emergencia ¿Qué? No puedes Nos volveremos a ver, querida ¿Quién se cree que es? Y además me dejó la cuenta ¿Qué te pasa? Nada, Loki Vaya Es tal como dijeron Encontrar a Circe era bastante difícil ¡Bel! ¿Diosa? ¿Qué haces aquí? Es que La verdad yo te extrañaba mucho ¿Y tú a mí? Ah, sí Yo también te extrañaba ¡Qué felicidad! Estamos unidos por un vínculo eterno ¿Ves? ¿A diosa? ¿A dónde vamos? Tengamos una cita, ¿de acuerdo? ¿Eh? ¡Espera, diosa! Yo... Se supone que busque a alguien ¿En serio? Entonces lo buscaremos mientras tenemos nuestra cita Podemos hacer dos cosas a la vez No, así no puedo Dos crepas, señor Ahora mismo ¿Diosa? Prueba la mía Está buena ¿Diosa? No, no puedo Es que me da vergüenza ¿Por qué? ¿No quieres comerla porque la mordí? No, no es eso No puedo comerme algo de una diosa Mejor come del mío Qué tonto Pero no importa ¿Podrías limpiarme? Está bien Creo que tú me servirás Qué lástima Preferiría haberlo dejado crecer un poco más Pero... Con esto me basta Nunca mencionaste que la persona que buscabas era una chica, ¿eh? ¿Sabes, Bel? Eres todo y mujeriego Oye, ¿qué quieres decir? Nada Diosa estia ¿Vel? Por favor, captura a la pequeña de cabello largo ¿Es idea mía o él? Me está mirando a mí Porque parece que sí Diosa ¿Por qué te persiguen ese monstruo? ¿Lo has visto antes? No, nunca Espera Esta es la calle de Edalus Vamos, sigamos ¡Ven! Diosa ¡Qué miedo! Estoy aterrado Pero... Un hombre No huiré ¡Debo enfrentarlo! ¡Voy a... ¡PROTEGENTA! ¡Viva! 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 ¡Diosa! ¡Qué inútil! No tengo la fuerza para protegerla. ¡Nos alcanzará! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué haces, Bel? Lo siento, diosa. Te conseguiré tiempo. Así que por favor huye de aquí. ¿Pero de qué estás hablando, Bel? ¡Abre la puerta ahora mismo! Diosa. No quiero perder a nadie más. ¡Bel, por favor! ¡Regreso! ¡Bel! ¡Bel, por favor! ¡Bel, por favor! ¡Bel, por favor! ¡Bel, por favor! Sí. Creo que ese día también estaba soleado. ¡Bel! ¡Pasó algo grave! Mi abuelo murió en la montaña tras ser atacado por un monstruo. Dijeron que cayó en un valle tan profundo que no pudieron ir a buscarlo. Está decidido, abuelo. Yo seré un aventurero. ¡Bel, por favor! Pero me veía tan débil que no pude encontrar ninguna familia que me recibiera. ¡Piérdete, mocoso! ¡No vamos a alimentarte! Te puedo contratar para hacer la limpieza. ¡Más te vale tener dinero! ¡Por favor! ¡Déjenme unirme a su familia! ¡Regresa cuando seas más fuerte! Hola, muchacho. ¿Estás buscando una familia? Y ante mí había una diosa. Mi diosa. Te conseguiré más tiempo, diosa. Así que huye y sálvate, por favor. ¿Pero de qué estás hablando, Bel? ¡Abre la puerta ahora mismo! Diosa. No quiero perder a nadie más. ¡Bel, por favor! ¡Regresa! ¿Unos monstruos escaparon? ¿Y los guardias? Algo extraño ocurre con ellos. Lucen como si les hubieran extraído el alma de alguna manera. Hay razones para creer que fue obra de un agente externo. Nos encargaremos de eso luego. Dime, ¿cuántos se han escapado? ¡Son nueve, señor! La fuerza de ataque de nuestra familia ya se está encargando del asunto. Nosotros solos no podremos. Necesitaremos la ayuda de otras familias. Vayan y pídanle ayuda a los otros dioses. ¡Pero, mi señor! ¡Es culpa de nuestra familia que los monstruos se hayan escapado todos! Sería una gran humillación depender de las otras familias. Yo soy el señor de las masas. Ganesha. Nuestra preocupación es la felicidad de nuestros hijos. No es solo cuestión de prestigio. La mayor prioridad es la seguridad de la gente. ¡Sí, señor Ganesha! Seguiremos con el festival para evitar problemas. No dejen que esto se salga de control. ¡En marcha! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Qué le están tramando? ¿Intentan distraer? ¿Crear confusión? ¿O tal vez... Dios... Escucha bien, Estia. Pon mucha atención. Esa arma genera un poder que actuará sobre los jeroglíficos que tallaste en ella. Lo que estoy diciendo es que está viva. ¿Está viva? Cuando esté en manos de Belcranel cobrará vida y comenzará a crecer junto a él. ¡Ya voy, Bel! ¿Allá te quedó claro? ¡Gracias! ¿Qué? ¿En serio? Sí. Alguien de la familia Ganesha dijo que... unos monstruos escaparon por la Puerta Oeste. Por favor, habla más bajo. Puede desatarse el pánico. Oh, disculpa. En fin. Dijeron que les pidiéramos ayuda a los aventureros cercanos, sin importar a qué familia pertenezcan. Pero sería muy raro que hubiera uno. Oye, algo traman. Disculpen, ¿sucedió algo? Oh, la princesa de la espada. Así es. Ice Wallenstein. ¡Setición! ¡Semicuil! ¡No! ¡No! Espero que la diosa haya podido escapar a salvo. La señorita Ice no vendrá esta vez, ¿no es así? Podría verla de nuevo. Quizás sea mejor. No me gustaría que me vea así. ¡Qué bien! ¡Excelente! ¡Esa es mi Ice! ¿Bien? ¿Cuántos monstruos quedan? Tienes que avergonzarte. Habíamos pedido ayuda a otros aventureros, pero deben quedar unos tres o cuatro más. ¡Espérame! La princesa del espacio es asombrosa, ¿no? Sí. En realidad, ahora entiendo por qué verla admira tanto. No estará involucrado en esto, ¿verdad? ¡Adiós! ¡Diosa! ¡Bien! ¡No! ¿Por qué? ¡No debiste haberme seguido! ¡No! Diosa, ¿tú te encuentras bien? Ajá, creo que sí. ¡Te había dicho que huyeras! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué? Creo que aún no te has dado cuenta, ¿verdad? No hay nada en este mundo que me haga dejarte, Belle. Tú deseas protegerme. Pues yo me siento de la misma manera hacia ti. Además, me hiciste una promesa, ¿recuerdas? Te lo ruego, Belle. Por favor, no me dejes sola. Pero... Pero a este paso, los dos vamos a... Es muy pronto para rendirse. ¡Tú puedes! Tienes que seguir luchando, ¿de acuerdo? ¡Discúlpame, diosa! Lo siento, Belle. A pesar de la situación en la que estamos, quiero decirte que me haces muy feliz. ¿Qué cosas dices ahora, diosa? Tal vez... Él está persiguiéndote a ti, diosa. Nos encontrará en cualquier momento. Entonces cambiaremos la estrategia. Belle, tú vas a vencer a ese monstruo con tus habilidades. Aumentaré tus estadísticas ahora mismo. Solo tienes que golpear a ese monstruo con todas tus fuerzas. Es imposible. Aunque fuera un poco más fuerte, mis ataques no bastarían para matarlo. Además... Ahora... no puedo vencerlo. Ay, Belle. ¿Desde cuándo te volviste una persona tan pesimista? Tú sabes que siempre he creído en ti. Sobre todo ahora. El aventurero Belcrán, el que conozco y que se enamoró de esa horrible Wallen, lo que sea, no se lamenta por tonterías. Sabe que puede vencer a ese monstruo fácilmente. ¿Cómo dices? Tengo algo para ti. ¿Qué es esto? Esa es tu... No. Es nuestra arma. La llamo... El cuchillo estia. Con esto ganarás la pelea. Así que solo hazlo. Confía en mi Belle. ¡Claro! Ese fue el último, ¿verdad? Ahora Ganesha nos debe un favor. Aún queda el Silverback. Una persona vio cómo estaba persiguiendo a un joven aventurero por la calle de Edalo. ¿En la calle de Edalo? Es un sitio horrible. Así es. La fuerza de ataque de la familia Ganesha fue tras él. Pero no pueden encontrarlo en un lugar como ese. ¡Descansemos un rato! ¡Ay! ¿De verdad este cuchillo es poderoso? Así es. En otras palabras, es el arma perfecta para un aventurero que está comenzando. ¡Es increíble! ¡Era de esperarse viniendo de la Herrera Divina! Por mucho que me alajes, no te haré ningún descuento. Pero, para un herrero, es terrible hacer un arma como esta. Así que no me pidas que haga otra. Ajá, está bien. Gracias, Hephaestus. Ahora, veremos cuánto han subido las estadísticas de Belle. ¡Sal. ¡Aargh! 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 Su habilidad total subió 600 puntos ¡Qué genial! ¡Cuidado! ¡Allí viene! Listo, Bell Tranquilo, Bell Ya te lo dije antes Sin duda vas a ganar esta pelea Sí Confía en mí, ¿de acuerdo? ¡Sí! ¡Entonces adelante! ¿Qué? ¡Ese es el poder que tienes ahora, Bell! ¡Úsalo! ¡El cuchillo te ayudará! ¡Está vivo! ¡Será cada vez más fuerte contigo, Bell! Mientras... ...más crezca ¡Confía! ¡Confía en ese cuchillo! Confía en tu diosa ¡Y confía en sí mismo! Confío Confía en tu diosa ¡Tendré confianza! ¡Tendré fe! ¡Lo haré! ¡Por mi diosa! ¡Pero haré! ¡No! ¡No! ¡Pero haré! ¡No! ¡No! ¿Lo hice? ¡Yoohoo! ¡Lo lograste! ¡Lo hiciste! ¡Sí, lo conseguí, diosa! ¡Muchas gracias, diosa! Yo soy la que debería agradecerte, tonto. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? ¿Ya se acabó? Vine persiguiendo tu glorioso trasero tan rápido como pude. ¿Ya nos vamos? ¡Te dije que descansáramos un rato! Esto se salió un poco de control, ¿no? Sí, tienes razón. ¿Diosa? ¿Sabes? La verdad es que lo hiciste muy bien. ¡No, diosa! Tal vez he sido demasiado dura con Estia. Pero volveremos a jugar. ¿O no? Pasaron muchas cosas, pero todos lo hicieron muy bien. Estoy muy satisfecho. Ah, y por cierto, yo soy Ganesha. Ya lo sabemos. Afortunadamente, no hubo muertos ni heridos de gravedad. Pero no sabemos la identidad del culpable ni su objetivo. ¿Qué habrá sido todo eso? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Ya está bien tu diosa? ¿Ya está bien tu diosa? ¿Sabes? ¿Sabes una cosa, Abel? Te viste envuelto en todo eso porque yo me olvidé mi cartera. Es mi culpa. Lo siento. No, no te culpes, Sir. Por cierto, ¿sabes qué dijeron los ciudadanos? Que te veías como un héroe cuando luchaste con ese monstruo. No es cierto. Al final no hice más que huir. Eso no es verdad. Lo cierto es que yo también te he visto un poco. Y me has encandilado. Iré a ayudar en el bar. ¡Nos vemos luego, Abel! ¿Se estaba burlando de mí? Abel. Abel. ¡Diosa Estia! Me asusté mucho. De pronto te desmayaste. Lo sé. Supongo que estaba un poco exhausta, Abel. Lamento mucho haberte preocupado. Sir y las demás hablaron conmigo. Me dijeron que todos los otros monstruos ya fueron vencidos. Ice Wallenstein también ayudó para derrotarlos. Ella. Otra vez. Oh, por cierto, diosa. ¿De dónde sacaste este cuchillo? La vaina dice Hephaestus. ¿Acaso...? ¡Claro que lo hizo Hephaestus! ¡La auténtica! Vamos, Abel. Yo sabía que siempre te ponías a mirar las vitrinas de la tienda de Hephaestus. Tal vez no era exactamente el arma que querías. Pero, ¿sabes? No hay otro como este en todo el mundo. Es impresionante. Escucha. No podía quedarme sin hacer nada. Nunca me ha gustado ser una molestia. Para nadie, Abel. Pero el dinero. Las armas de la familia Hephaestus son muy caras. Hice un buen trato. ¿Ah? Tú querías ser más fuerte y yo quería ayudarte. Sé que no es mucho, pero esta es mi manera de hacerlo. Más que nada en el mundo, quiero ser capaz de ayudarte, Abel. Te quiero con todo mi corazón. Siempre. Diosa. Diosa. Siempre podrás contar conmigo. Porque yo soy tu diosa. Oye. ¿Qué estás haciendo? Date prisa. No tengo dinero para alguien que solo me estorba y no puede hacer su trabajo. En ese caso, puedes olvidarte del pago. Bueno, si nos rodean los monstruos, al menos podré usarte de señuelo. Inútil. ¿Estás segura que debo usar esto? Por supuesto que sí. Próximo episodio. Soporte. ¿En serio? ¿Ir al séptimo piso? ¿Acaso estás loco? Hace poco casi logras que te maten en el quinto piso. ¿Por qué quieres ir al séptimo? No puedes ser tan tonto. P-Pero he crecido y mejorado mucho desde entonces. Muchas de mis estadísticas ahora son de rango E. ¿Sabías? ¿E? No puede ser. Eso es imposible. Veamos. La fuerza y vitalidad tienen rango E y la agilidad... ¿De? Es cierto. Tus estadísticas han subido mucho en muy poco tiempo. Hay partes que no puedo leer, pero es verdad que estás a la altura. Entonces, ¿eso quiere decir que puedo explorar el séptimo piso? Por una parte, definitivamente con esa clase de estadísticas te podría dar acceso al séptimo piso, pero... Por otra parte, tu armadura... Ya lo sé. ¿Tienes algo que hacer mañana? ¡Bel! ¡Por aquí! ¡Hola, Eina! Buen día. Veo que llegaste muy temprano, Bel. ¿Acaso tenías muchas ganas de salir de compras conmigo? No. Es que yo... Bueno, a decir verdad, yo también estoy muy emocionada. Con respecto a tu armadura... Oye, Bel. ¿Por casualidad no vas a decir nada de mi atuendo el día de hoy? Te ves muy bien. Te hace ver mucho más joven que de costumbre. Oye, apenas tengo 19 años. Ahora discúlpate inmediatamente. ¡Vamos, hazlo! ¡Por favor, ya basta! Dime, ¿a dónde estamos yendo, Eina? Justo allí. ¿A Babel? Sí, a la tienda de las familias estos. ¿Qué? ¿Qué? Yo no tengo tanto dinero como para comprar en la tienda de la familia Festus. Deja de gritar y vamos. Un chico no debe hacer esperar a una chica. ¡Espera, Eina! ¡Anda, corre! ¡No sabía que hubiera una tienda así en Babel! La verdad, el último piso es el más popular, aunque esto también es parte de la tienda de la familia Festus. Echemos un vistazo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Te... ¡30 millones?! ¡Bienvenidos! ¿Qué puedo hacer por ustedes, señores clientes? ¿Eh? ¡Oh! ¿Diosas? ¿Qué estás haciendo en este lugar? Últimamente estabas muy ocupada. ¿Conseguiste otro trabajo? Primero, quiero saber qué estás haciendo tú aquí. Y dime, ¿quién es esta semi-alfa? Ah, disculpa, Diosa Estia. Ella es... Es un placer conocerla, Diosa Estia. Soy Eina Atul. Trabajo en el gremio. Específicamente, soy la consejera de exploración de calabozos de Belcranel. ¿De verdad? Por cierto, consejera, no estarás planeando usar tu posición para tratar de seducir a Bel, ¿no es cierto? Siempre intento separar mi vida privada del trabajo. ¡Qué diosa tan peculiar! Es un gran escudo de buena calidad. Bueno, ya llegamos. Dime una cosa, ¿pensabas que una tienda como la de la familia Hephaestus estaba totalmente fuera de tu alcance, ¿no es así? Sí. En realidad, no lo está. Ven, mira esto. ¿Qué? No está tan caro. ¿Te sorprende? Todo lo que hay aquí son obras hechas por herreros nuevos. Aunque sea barato, es ventajoso que puedan vender su trabajo, y ser evaluados los ayuda mucho. Si buscas con cuidado, quizás encuentres algo bueno. Ven, sigamos. Iré a ver lo que hay allí atrás. ¡Oh, espera! Vaya. Esta está firmada. Vuelve Crosso. Veamos, ¿cuánto...? ¿Eh? ¿Nueve mil novecientos valís? Es casi todo lo que tengo. Pero... Ah, con que aquí era donde estabas, ¿eh? Encontré algo muy bueno que te podrías... ¡Eina! ¡Mira! Voy a comprar esto. Ay, Bel. Veo que te gustan mucho las armaduras ligeras, ¿no es así? Lo siento. Tranquilo, eres tú el que la va a usar. Si eso es lo que te gusta, entonces me parece muy bien. ¡Ah! ¡Muchas gracias! Dime, ¿irás al calabozo mañana? ¡Sí! La verdad, preferiría que pudieras formar un equipo, Bel. Y tal vez contratar un apoyo. ¿Un soporte, dices? Sí. Suelen hacer las cosas mucho más eficientes. Si lo deseas, puedo buscarte uno. ¡Oh! Claro, lo tendré en cuenta. Gracias por acompañarme. Antes que te vayas... Toma, Bel. Esto es para ti. ¿Eh? ¿Qué... ¿Qué es esto? Es un regalo de mi parte. Recuerda usarlo siempre. ¿Eh? ¡No puedo aceptarlo! Quisiera que igual lo hicieras. Por favor, no lo hagas por mí. Solo hazlo por ti. ¿Eh? A decir verdad, nunca se sabe cuándo podría morir un aventurero. Conocí a muchos que jamás regresaron. Y no quiero que tú desaparezcas, Bel. Sería triste. ¡Ah! Bueno, tal vez sí sea por mí después de todo. Además, Bel, siempre veo lo duro que te esfuerzas. Es por esa razón que me dieron muchas ganas de ayudarte. Acéptalo, ¿sí? Por favor. ¿Lo harás? ¿Ah? Muchas gracias. No... No hay por qué. Se hizo bastante tarde. ¿Estás bien? ¡No te escaparás! ¡Maldita Palum! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y tú quién eres? ¿Su amigo o qué? No. No. Nunca la había visto. ¿Y por qué la proteges? Por... Porque es una chica. ¿Ah? ¿De qué estás hablando, eh? Detente. ¿Ah? No debería haber duelos con espadas. En el medio de nuestra ciudad. ¿Qué? No te metas en esto. ¡Lando de aquí! ¡Silencio! No quiero recurrir a la violencia. Siempre termino excediéndome. ¡Demonios! Muchas gracias. ¿En serio me salvaste, Ryo? No. Perdóname por interferir. Ah, por cierto. Esa chica... ¿Eh? ¿Se fue? ¿Se habrá asustado y habrá huido? Sir se entristecería mucho si te lastimaras. Ten cuidado. Sí. Bien. Ahora debo retirarme. Por cierto, te agradezco mucho. Muy bien. Diosa, ya tengo que irme. Ajá. Está bien. Nos vemos. Un soporte, ¿eh? Señor. Oiga, señor. El de cabello blanco. Hola. Mucho gusto, señor. Lamento interrumpirle, pero ¿acaso está buscando un soporte? ¿Ah? No me digas que tú eres... ¿Qué? Creo que está confundido. Pero la situación es bastante simple. Solo soy un soporte pobre promocionándome para recoger lo que me deje un aventurero. No me refiero a eso. Por cierto, ¿tú no eres la chica Palum de ayer? Yo no soy una Palum. Soy una teriántrope. Es como una persona animal. Es cierto. No eres una Palum. ¡Eso duele mucho! Lo siento, supongo. Que me equivoqué de persona. Y entonces, ¿por qué te decidiste a hablarme, Lili Ruka? Bueno, lo hice porque me parecía que estaba solo. Me refiero a que no es habitual ver a un aventurero que lleve un bolso. Así que solo lo asumí. Entonces, ¿qué dices? ¿Aceptas? Necesitas un soporte, ¿verdad? Sí, bueno... De hecho, estaba pensando que me gustaría tener uno. ¿Lo dices en serio? ¿Podrías llevarme contigo? Por favor, por favor. La verdad, soy muy pobre. Y ahora no tengo suficiente dinero. Y además, que un chico como tú me tocara en un lugar tan importante para mí, sin mi permiso. Tienes que hacerte responsable por ese comportamiento. De acuerdo. Serás mi soporte por el día de hoy. ¿Te parece bien? ¿No te vas a arrepentir? ¡Amo Bell! ¡Amo Bell! ¡Qué fuerte eres! Gracias a que tú estás aquí, puedo concentrarme solamente en pelear. Eso no es cierto. Si puedes vencer a tantos monstruos tú solo, tú eres mucho más increíble, Amo Bell. Supongo que la mayor parte de eso se deba a esa increíble arma que tienes. Ah, puede que sea así. Creo que dependo mucho de este cuchillo. Amo Bell, a propósito, ¿dónde fue que conseguiste ese cuchillo? Ah, este. Fue un obsequio de la diosa de mi familia. Por cierto, Lily, dime, ¿tú a qué familia perteneces? ¿Yo? A la familia Soma. Ah, ya veo. Algo más, Amo Bell. ¿Puedes tomar su piedra mágica? Creo que no está muy profunda. Yo tomaré las que están en el suelo. ¿Podemos irnos cuando terminemos? Sí, claro. Es muy duro. ¿Dices que ahora tienes un soporte de la familia Soma? ¿Hay algún problema con eso? Es una familia que se concentra en explorar el calabozo. Y también venden algo de alcohol. Eso es normal, pero... La verdad, parecen bastante desesperados. Como si estuvieran bajo mucha presión. Pero en fin, Bell, ¿qué impresión te dejó Lily Duca? ¿Crees que se podrán llevar bien? Pues, es una buena chica. Todo esto es gracias a ella. Ya veo. Entonces me parece muy bien. El resto depende de ti. Finalmente eres tú el que debe decidir. Muchas gracias, Zeyna. Adiós. Oye, Bell. ¿Sí? ¿Dónde está tu cuchillo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¡No! ¡Lo he perdido! Te doy treinta balis. No puede cortar nada. Además, es una basura. La hoja ni tiene filo. No puedo creerlo. ¿Un arma que cortó a tantos monstruos sin siquiera astillarse y solo vale treinta balis? ¡Es imposible! ¡Alto ahí! Chica Palum. El cuchillo que llevas. Enséñamelo. ¡Ryu! Se parece al que tiene un amigo. Quiero verlo. Lo siento. Estás equivocada. ¡Esto es mío! Lo siento. Te estás confundiendo. Tonterías. Solo conozco a una persona con un arma con jeroglíficos. ¡Eso no te pertenece! ¿Dónde? ¿Lily? ¿Amo Bell? ¿Una teriántrope? ¡Ryu! También está así. ¡Por cierto! ¿Por casualidad no han visto un cuchillo de color negro? ¡O uno completamente negro! ¿Es este? Ese es mi cuchillo. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡De verdad! Oye, Granel. Por favor. Deberías hacer eso con Sir. No lo hagas conmigo. ¡Ryu! ¿Qué dices? Bien. Aquí tienes. Por todos los dioses. Lo siento mucho, diosa. Juro que no volveré a perderlo. ¿Lo perdiste? Sí. ¿Dónde lo encontraron? Pues no lo encontramos. Vimos a una Palum que lo llevaba consigo. ¿Una Palum? Bueno, nos vamos. Es hora de irse. ¡Se los agradezco mucho! Ya no hagas más travesuras. ¡Ah! ¿Qué casualidad tú aquí? Estaba a punto de ir a buscarte. ¿Ah? Escúchame, Lili. ¿Quieres ir al calabozo conmigo mañana? Amo Bell. ¿Ah? Muchas gracias por haberme contratado. Significa mucho para mí. ¿Ah? ¿Dónde está tu cuchillo? Usualmente veo que lo llevas en tu cinturón. Sí. Es que lo puse aquí dentro. Para no perderlo. ¿En serio? Por otro lado, ¿quieres dinero por el contrato? No. Solo somos dos, Amo Bell. Así que no será complicado distribuir el botín. Además... ¿Además qué? Quiero hacer lo que sea más fácil para ti, Amo Bell. ¿Ah? ¿Listo para continuar? Si te esfuerzas como sueles hacerlo, no tendrás de qué preocuparte. Ah... Sí. Me pregunto, ¿hasta dónde deberíamos ir? Pues no sé. ¿Veintiséis mil balis? No es un sueño, ¿verdad? Es mucho dinero. Es increíble. Tú solo pudiste ganar más que todo un equipo de cinco aventureros de nivel uno. Bueno, ¿sabes? Un conejo puede trepar un árbol si le elogias. Debe ser por eso. No entiendo qué significa eso, pero concuerdo absolutamente contigo. ¡Genial! Y aún podemos seguir mejorando. Bueno, Amo Bell, ahora dividamos el botín. Sí, toma. Tal vez pueda comprarle algo bueno de comer a mi diosa con esto. Ah, sí, por cierto, Lily. ¿Quieres cenar con nosotros? Amo Bell. ¿Esta es la mitad? No lo comprendo. ¿No deberías tener la mayor parte? ¿Por qué? No hubiera conseguido todo esto solo. Fue gracias a ti. Te lo agradezco mucho, Lily. Gracias. ¡Sigamos trabajando juntos! ¿Qué extraño? ¿Solo 12.000 balis? ¿Es una broma? ¿Acaso estás ciego? No, no, otra vez. Un aventurero más de la familia Soma. ¡Es muy poco! ¿La familia Soma, dices? Ay, no. Espero que te encuentres bien, Bell. Ahí viene. Por favor, Riberia. No interfieres en esto. No puede ser. Solo iba a limitarme a observar un momento. Pero me dieron ganas de jugar contigo. Ahora quiero que me muestres el enorme poder que duerme en tu interior. Pude aguantar otro día más. Aunque sea para pagar el préstamo. Pero pensándolo bien, me trata mal para ser una diosa. Me gustaría que Bell estuviera conmigo. ¡Ese es Bell! ¡Ese es Bell! ¡No! ¿Por qué Bell me está haciendo infiel? ¡Ese es Bell! Próximo episodio, Grimorio. ¿Puedes creer eso, Mia? Me enteré de que Bell me está engañando. ¡Demonios! ¿Quién es esta mujer? ¡Bell es mi amigo! Ya, cálmate, estia. Bell no pertenece a nadie. Eso ya lo sabía, tonto. Solo era una expresión. ¡Rayos! Pero lo quiero para mí. Bell, ¿por qué? Por favor, te lo pido. No abandones a tu diosa. Vamos, oye. Contrólate un poco. ¡Te amo, Bell! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¿Te encuentras bien, diosa? Pero, dime, diosa, ¿qué te sucede? Estoy bien. ¿Acaso te interesa, sucio mentiroso? Disculpa. Tal vez no sea el mejor momento. Pero, ¿cuándo tendrás un día libre? ¿Día libre? ¿A qué te refieres? Es que... Estoy ganando mucho dinero en el calabozo. Y quería pagarte por todo, así que... ¿Podríamos ir a cenar alguna vez o algo? ¿Qué te parece? ¿Una... una cita? ¡Vamos hoy! ¿Eh? ¡Quiero ir hoy! ¡Pero...! ¡Vamos hoy! ¿Y el descanso? No, estoy mejor. Oye, Bel, nos encontraremos a las seis en punto al suroeste de la calle Amor. ¿De acuerdo? ¡Vengo una cita con Bel! ¡Y debo oler bien! ¡Hola, Estia! ¡Qué gusto encontrarte aquí! ¡Deméter! ¡Tanto tiempo! Veo que estás tan voluptuosa como siempre. Oh, sí. Podría decir lo mismo de ti. No te veo aquí muy a menudo. Debo asumir que esta es una ocasión especial para que visites los baños, ¿no es así? ¡Mmm! Tengo una cita en la ciudad esta tarde. Y es por eso que quería prepararme. ¿Ah? ¿Tú qué? No me digas que hablas de un chico. ¿Y qué tiene de malo? ¡Ah! Esto es bueno. No puedo creerlo. ¿Escucharon eso, amiga? ¿En serio, Estia? ¿La Estia que no conquistaba a nadie en el cielo? ¿La enana de los bustos? ¿Quién es? ¡Sí! ¡Cinos! ¡Sí, Cinos! Les contaré. Se trata de un miembro de mi familia. Es un humano. ¿Por qué no se meten en sus asuntos? ¡Ya me harté de ustedes! Entonces dime, Estia. ¿Qué tiene de especial ese chico? Lo tiene todo. ¡Ven! Lo siento, Bel. ¿Te hice esperar mucho? No, para nada. De hecho, acabo de llegar. ¡Ese es él! ¡El novio de Estia! ¡Dios, amor! ¡Ay, qué lindo! ¡Oh, Estia! No podemos evitarlo. Lo siento mucho. Esto es demasiado. ¡Suélteme! ¡Ay, este chico es adorable! ¡Ahora mismo! ¡Oh, se están escapando! ¡Esperen! Creo que se fueron por allá. ¡Por fin! ¡Pudimos escapar, diosa! ¡Ese es el problema con estas diosas! ¡Son unas malditas hienas hambrientas! ¡Por culpa de ellas ya se hizo tarde para mi cita contigo! Pues, yo me divertí mucho. Y además, ¡mira! ¿No es hermoso? La ciudad brilla. Diosa, hagámoslo otra vez. Y la próxima, que sea con comida. Sí. Esperaré con ansias. Belle. ¡Dámelo! Traes más que siempre. Pero creo que aún no es suficiente, Arne. ¿Quién permite que un soporte inútil como tú forme parte de la familia Soma, eh? Son... Ustedes los aventureros. De eso se trata. Así que... ¡Vamos a trabajar! ¡Qué patética! Así aprenderá. No me interesan esos aventureros. En verdad, no me importan. Ya casi termino de reunir el dinero que necesito. Y juro que voy a recuperar ese cuchillo. Lili, de verdad. Gracias. Ese chico... Es muy raro. ¿Oíste lo que pasó, Eina? ¿Qué hago? Otro aventurero de la familia Soma está insistiendo en pedir más dinero. Oh. ¿Pero por qué razón siempre están tan desesperados? No lo sé. Sus bebidas son realmente las mejores. No creo que el dinero vaya a ser un problema para esa familia. ¡Vamos, Belle! ¡Cuidado! ¡Ella está! ¡Vamos, Belle! ¡Rayos! ¡No debí usar esto! ¿Te encuentras bien, Amovell? Lili... Gracias, de verdad. Me salvaste. Ah, de nada. Oye, Lili. Acabas de usar magia, ¿verdad? Ah, no. Usé un arma mágica. ¿En serio? ¿Usaste algo tan valioso por mí? Gracias. Ah, por supuesto. Me alegra mucho haber ayudado. Ah, la magia sí que es genial, ¿no? Toma. ¿Eh? Seguro tienes hambre. Eh, sí. Muchas gracias. Por cierto, Amovell, ¿le parece bien si me tomo libre el día de mañana? Por supuesto. ¿Acaso tienes planes? Hay una reunión de mi familia y no puedo faltar. Sé que violaré el contrato que hicimos y por eso puede castigarme. Eh, no te preocupes. Lo siento, Lili. ¿Ah? No lo había pensado. Si quieres un día libre, solo dilo. ¿Ah? Ah. Muchas gracias. ¿Hoy no irás al calabozo? Hoy no. Tengo algo de tiempo libre. ¿Qué cosas haces tú cuando descansas, Sir? Déjame pensar. Leer, por ejemplo. Leer, ¿eh? Sí, pero todos los libros de mi diosa son bastante complicados. ¿Ah? ¿Magia para tontos? ¿Estás interesado? Se lo dejó olvidado un cliente. No creo que vuelva a buscarlo. Si quieres, yo podría prestártelo. ¿En serio? Yo no lo necesito. Puedes devolvérmelo cuando lo termines. Magia. Bien. Veamos. Hay dos clases de magia. Con la primera de ellas se nace. Y algunas especies suelen usarla. Y con respecto a la segunda, debe ser otorgada por los dioses. La segunda es una forma de expresarse. ¿Qué te interesa? ¿Qué amas? ¿Qué odias? ¿Qué lamentas? ¿Qué buscas? El poder siempre está en tu interior. Vamos a comenzar. ¿Qué significa la magia para mí? Un gran poder. Un arma para vencer a mi debilidad. ¿Cómo se ve la magia para ti? Fuego. Fuego ardiente. Una llama devastadora que me fortalece. ¿Y qué es lo que busco en la magia? Busco el poder. Ser tan fuerte como aquella mujer. ¿Solo eso? Y... Además... Quiero ser un héroe. Como en los cuentos de hadas. Un héroe... Para mi abuelo. ¿Qué infantil? Lo siento. Pero... Yo soy así. Yo soy así. ¿Bel? ¡Bel! ¿Qué estás haciendo? ¿Diosa? ¿Así que estabas leyendo este libro y de repente te quedaste dormido? Sí. Creo que sí. Eres muy lindo. ¿Ah? ¿Qué sucede? Magia. ¿Ah? Tú aprendiste... A usar magia. ¡Sí! ¿Diosa? Fireball. Nunca pensé que podrías controlar esa habilidad. Una habilidad mágica. ¡Diosa! ¡Magia! ¡Es magia! ¡Ahora puedo usar magia! Escucha. Supongo que has oído que la única forma de hacer magia es a través de un encantamiento. Usualmente, cuando consigues una habilidad como esa, el hechizo aparece en tus estadísticas. Sin embargo, en tu caso, no ha aparecido nada excepto la magia de ataque rápido. Vaya. Eso puede significar que tu magia no necesita ningún encantamiento para ser usada. ¿Eh? Bueno, en ese caso podrías probarla cuando vayas al calabozo mañana. ¿Mañana? Tranquilo, Belle. Es tu magia. No irá a ninguna parte ni desaparecerá. Me perdonarás, diosa. ¡Pero quiero usarla ya mismo! Olvídeme, patatas fritas. Yo me las comeré todas. ¡Fireball! 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 No quería adentrarme tanto. Ya debería regresar. Espera a que todos lo sepan. Lograste vencer a tu jefe por tus propios medios. Todavía sigue con vida. Debió agotar su poder mágico sin saber que lo estaba haciendo. ¿Es él? ¿Qué pasa? ¿Conoces a este muchacho? No podría decirse que hemos conversado, pero lo encontré con el Minotauro. Ya veo. Es el chico que sufrió por nuestro terrible error. Exactamente. Así que me gustaría compensarlo, Riberia. Entonces, haz lo que te indique. Con eso deberá bastar. ¿Crees que será suficiente? Confía en mí. Yo me adelantaré. ¿Mamá? No. Lo siento, pero me temo que no soy tu madre. ¿Es un sueño? No. Tampoco es un sueño. ¿Pero por qué este chico siempre huye? Volví a huir. Soy un idiota. ¿Qué te pasa, Ben? ¿Tuviste una pesadilla? ¿Quizás es por lo que leíste el día de ayer? ¿Un Grimorio? Sí. Es un libro que te deja usar magia solo con leerlo. Es increíble. ¿Qué? ¿Cómo conseguiste este libro? Me lo traje del bar. Alguien se lo olvidó y me lo dejaron. ¿Alguien lo olvidó? ¿Y qué hay con eso, diosa? Escucha. Presta atención, Bel. Cuando alguien lee un Grimorio, su contenido desaparece y pierde todo su poder. ¿A dónde crees que vas, Bel? Es que tengo que disculparme y pagarles... ¡Imposible! Veo que no tienes idea de lo que cuesta un Grimorio. Prácticamente cuesta tanto como la mejor arma de la familia Hephaestus o incluso más. Escúchame bien, Bel. Nunca leíste ese libro, ¿entendiste? Ningún capítulo. Ya me encargaré del resto, ¿de acuerdo? Déjamelo a mí. ¡No, diosa! ¡Por favor! ¡No me detengas! A veces hay que ser egoísta. Este mundo es un lugar cruel. ¡Y los dioses son caprichosos! ¡Suéltame! ¡No te pongas filosófica ahora! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Oh, Bel. Qué gran problema nos has causado. Espera, Sir. ¿Vas a actuar como si no me lo hubieras dado? ¿Es que acaso no puedo? Eres muy linda, pero no. ¿Señora mía? ¡Descuida! Pero... Ya lo leíste. El daño ya está hecho. Está perdido. Es culpa de quien lo olvidó. Pero, ¿acaso...? ¡Me... ¡Me voy al calabozo! Veamos... ¿Dónde podrá estar? ¡Ajá! ¡Lo encontré, Riberia! ¡El alcohol de los Oma! ¡Anda, cómpralo! ¡Por favor, mamá! No soy tu madre. Vine aquí a buscar provisiones. No voy a comprar alcohol para ti, Loki. ¡Lady Riberia! ¿Ah? Eina, ¿qué estás haciendo aquí? Gracias por comprárselo, Lady Riberia. No sabía de qué forma podía llamar su atención. De todas maneras, iba a hacerlo. Y si al menos eso sirve para algo, no habré perdido mi dinero. Bien, lo prometiste. Responde la pregunta de Eina. ¡Ya lo sé! Ustedes querían saber algo de los Oma, ¿verdad? ¡Escuchen! Sí, por favor. Bueno, para ser sinceros. Todos esos niños no la van a Oma, sino en realidad... ...albino. ¿Eh? El amo Bel debería haber llegado. ¡Ah! ¿Aún no llega Lily? ¡Ah, ahí está! ¡Lily! ¡Oye! ¡Tú eres aquel sujeto! ¿Trabajas con esa escoria? Entonces deberías saber algo. ¿Eh? ¿De qué hablas? ¡Ayúdame! ¡Vamos, no finjas! ¡Nos vengaremos juntos! ¿Eh? ¡Deja de mirarme así! Tú también vas tras el dinero que ahorró, ¿no es cierto? Piénsalo. Trabajaremos juntos y le quitaremos el dinero a esa inútil. ¿De acuerdo? ¡Claro que no! ¡No pienso hacer eso! ¡Mi idiota! ¡Amu Bel! ¡Lily! ¿Cuándo llegaste? Solo hace unos momentos. ¿De qué hablabas con ese aventurero? ¿Eh? ¡Nada! No era nada importante. Eran puras tonterías. ¿Y qué me dices de ti? ¿Te estaban amenazando? ¿Estás bien? Estoy bien. No fue nada. ¡Ya vámonos! Bueno, tal vez aquí nos separemos. Próximo episodio. Liliruka arde. Cuando desperté, allí estaba. Yo, completamente sola. Mis padres habían ido al calabozo para ganar dinero, pero murieron al poco tiempo. Mi vida entera se convirtió solo en una lucha por sobrevivir. ¡Me haces perder el dinero! ¡Muévete! ¡Levántate ya! ¡Ya! Aquí tienes. Era maltratada. Me golpeaban y me explotaban. Cada vez que escapaba o me escondía, de alguna manera siempre me encontraban. Y cuando al fin encontré un lugar parecido a un hogar, ellos me lo quitaron. Por eso detesto a los aventureros. De verdad, los aborrezco. Y siempre lo haré. ¡Excelente! ¡Hacía mucho que no bebía Soma! Entonces, Diosa Loki, si entiendo bien, me estaba diciendo que la familia Soma no veneraba a su dios, sino al alcohol. No es eso, precisamente. Esta cosa tan cara es en realidad un lote fallido. Lo que veneran es el artículo perfecto que no le venden a cualquiera. ¿Perfecto? Así es. Y es muy peligroso. Un sorbo es suficiente para embriagar tu alma. Todos los niños de la familia Soma se juntan allí para poder beberlo. Es lo que los une. No puede ser. ¿Eso es lo único que une a esa familia? Eso es. Se necesita dinero porque fabricarlo es costoso. Así que a los que ganan mucho, se les permite beber un poco del licor. Y una vez que lo prueban, no pueden parar. Se vuelven locos por el dinero. Sí. Quieren conseguir más vales, aunque traicionen a sus compañeros. O sacrifiquen a otros. Bueno, eso es todo lo que sé del tema. ¿Te ha quedado algo en claro, Eina? Sí. Muchas gracias, diosa. ¡Escúchame, Ice! ¿Vas a seguir deprimida porque ese muchacho huyó de ti? ¡Actualicemos tu estado! ¿Sí? ¡Sí! Bueno, si tú lo dices. Voy a tocar ahora tu hermosa. Si haces algo así, te arrepentirás. ¿En serio? Sí que es una diosa interesante. Puede que Loki sea un poco excéntrica, pero es bastante lista. Y de verdad confiamos mucho en ella. Aunque signifique sacrificar a los demás, ¿eh? ¡Subiste al nivel! ¡Sí! Entonces, ¿estás preocupado por tu soporte? Así es. Parece que unos aventureros problemáticos van tras Lily. Esperaba que pudiéramos ocultarla un tiempo aquí. Es solo que... ¿Sí? No quisiera decir esto, pero... ¿Estás seguro de que podemos confiar en ella? ¿Eh? Lo lamento. Puede que esté mal que lo diga. Pero por todo lo que me estás contando, Belle, ella parece bastante sospechosa. Piénsalo bien. ¿En serio perdiste tu cuchillo? A esos aventureros les debe pasar lo mismo. ¿Entiendes lo que te digo? Ella te oculta algo. Diosa. Gracias por cuidarme. ¿Décimo piso? Sí. Creo que ya eres hábil para llegar ahí. Y además, eres fuerte. Así que estaremos bien. Pero... Apenas sobreviví en el séptimo piso gracias a tu arma mágica. Y además, a partir del décimo... Los monstruos son más grandes. Sí, pero eso no va a ser un problema para ti, Amobel. Puedes usar esa magia que me enseñaste. Sé que podrás hacerlo. Yo he llegado hasta el piso once, así que te lo puedo garantizar. Tenía planeado hablar con la diosa Estia muy pronto, pero... No pensé que me pedirían inspeccionar Babel. Sé que no debo mezclar mi vida con el trabajo, pero tengo que advertirle acerca del soporte de Babel. Quería agradecerle por aceptar mi sugerencia, Amobel. Me siento muy afortunada de poder ser el apoyo de alguien como usted. Sí, bueno... En algún momento, debía ir al décimo piso. Oh, y también... Tal vez yo no debería decirle esto, pero... Le sugiero que intente pelear con esa arma. ¿Una Basilar? Sí. El arma que usa ahora es demasiado grande para los monstruos. Este Basilar es más pequeño y mejor. De acuerdo. La usaré. ¿Amodel? Listo. Bueno, vamos, Lily. Estoy lista. ¿Yo salvé al aventurero del que estás a cargo? Sí. Quería darle las gracias por eso. Estaba a punto de morir en manos de un minotauro en el quinto piso, y usted llegó justo a salvarlo. ¿De un minotauro? Sí. Su nombre es Belcranel. ¿Señarita Wallenstein? Es que... Espero no haberlo asustado. ¿Qué? ¡No! ¡Para nada! De hecho, Belcranel está muy agradecido por su ayuda. De eso puede estar segura. ¿Es en serio? Por supuesto. Oh, qué alivio. ¿Arde va a engañar a ese chico de pelo blanco? Sí. Ya saben lo que ocurrirá después. No lo vayan a arruinar. Claro que no. ¿Será posible? ¿Sucede algo malo? Señorita Wallenstein, tal vez no sea lo correcto, pero tendré que pedirle que me haga un favor. ¿Este es el décimo piso? Sí. Es nuestra misión de hoy. Ah. Es peligroso. Mantente cerca, Lily. Sí, lo haré. ¿Y esto qué es? Eso es un landform. Pero tenemos un problema más grande ahora. Es demasiado grande. No debes huir a Movel. Es cierto. Si no puedo vencer a un orco, no podré vencer a los monstruos más adelante. Como ese Minotauro. ¿El landform es un arma natural? Cuidado, aquí viene. ¿Qué es lo que quieres, consejera? ¿Vienes por asuntos del gremio? ¿O quieres hablar conmigo porque estás aburrida? Esto es muy importante. Es acerca del soporte de Belle. Creo que ella es muy peligrosa. ¡Amovel, tiene otro! ¡Fireball! ¡Amovel! ¡Amovel! ¡Lo vencí! ¡Lo logré, Lily! ¿Lily? ¿Dónde estás? ¿Acaso se la llevó un monstruo? Estos son objetos para atraer monstruos. ¡Lily, ¿dónde estás? ¡Lily, ¿dónde estás? ¡Hay el monstruo! ¡Lily, ¿me oyes? ¡Respóndeme! ¡Lily! 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 ¿Qué estás haciendo? Lo siento, Amovell. De verdad. Pero esto es para ti. Ese sujeto te contó todo, ¿verdad? ¿De qué hablas? Cuando tengas alguna oportunidad, trata de escapar. Adiós, Amovell. Mucha suerte. ¡Lily! ¡Lily! Él era demasiado confiado. El reloj marca la medianoche. Cenicienta. Esto es tu culpa, Amovell. Si no lo hubieras conocido. No, es lo correcto. Bell también es un aventurero. Uno de los aventureros que tanto odio. Esta es un arma de festos. Puedo venderla en cualquier parte. Tal vez con ella consiga el dinero que necesito. Hago esto por mi libertad. Tengo que escapar de esta horrible familia. Cueste lo que cueste. ¡Qué alegría! Tienes un gran botín. ¡Te burlaste de mí! ¡Maldita Palum del demonio! ¡Mírate nada más, ladrona! Imaginaba que pronto te desharías de ese condenado niño. Pensé que te encontraría aquí si te ponía una trampa. ¿Trampa? No puedes usar muchos caminos en este piso. Hay tres más en otras rutas. ¡Y fuiste tú la que viniste a mí! ¡Esto es excelente! ¡Hasta tienes un arma mágica! Te estás divirtiendo, ¿verdad? ¡Ah! Vaya, ya llegaron. ¡Qué temprano! ¡Miren a esta mocosa! ¡Tiene un arma mágica! Ustedes tenían razón. Había estado ahorrando bastante. Ya veo. Oye, tú. Quería preguntarte algo. ¿Serías tan amable de dejar todas tus cosas aquí? ¿Una hormiga asesina? ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Sí. Una hormiga asesina moribunda mandará una señal a las suyas. Todo aventurero lo sabe. ¿Estás loco? ¡Cretinos! Oye. No quieres convertirte en su comida mientras peleas con nosotros, ¿verdad? ¡Demonios! ¡Hola, Arde! ¡Qué terrible, ¿no es cierto? Somos de la misma familia, ¿verdad? Voy a salvarte. Así que dale todo lo que tengas. ¿O crees que podrás engañarme como hiciste ayer? Si lo haces... Sí, ya entendí. Te daré todo, ¿de acuerdo? Es la llave de una caja fuerte de un homo. Cambié el dinero por joyas y lo guardé allí. Así que era eso. ¡Por favor, Kanue! Mira bien, Arde. Parece una mala situación, ¿verdad? Tú serás nuestro señuero. ¡No! ¡Pero ese no era el trono! ¿Qué clase de aventurero cumpliría una promesa hecha a un soporte? Ya no te necesitamos. ¡Sigue apoyándonos hasta que te mueras! ¡Soporte! Bueno, por eso odio a los aventureros. Pero creo que me lo merezco. Por haber... engañado a alguien tan amable como el Amuvel. Aún así... no debería rendirme. Por favor, Dios. Dime... ¿Por qué... ¿Por qué me hiciste de esta manera? Me odio a mí misma por ser tan pequeña y patética. Pero ahora ya no puedo cambiar nada. Estaba sola. Solo quería que alguien me necesitara. Pero ya se acabó. Por fin voy a morir. Dejaré de ser la inútil. La débil. La pequeña. La indigna. La solitaria. Todo esto se terminará. Por fin voy a morir. Lily. ¡Voy a morir! ¡Fireball! Por favor, escúcheme, Diosa Estia. Yo también intentaré convencerlo. Dígale a Bel que despida a su soporte. No lo hará. ¿Qué dice? Me temo que ya tomó su decisión. Bel nunca abandonará su soporte. No importa lo que pase. ¿Qué dice? Diosa. Aunque eso sea cierto, si tiene problemas... Lili, ¿estás bien? ¿Te lastimaron? Amuvel, dime por qué estás aquí. Bueno, no pude ver bien con la niebla. Pero parece que llegó otro aventurero y todos los orcos a mi alrededor desaparecieron. Por eso pude seguirte. Qué bueno que llegué a tiempo. ¿Por qué? Quiero saber por qué. ¿Por qué razón volviste y me salvaste? Dime por qué no me has abandonado, Amuvel. ¿Qué? ¿Acaso no te diste cuenta de que estaba intentando robarte? ¡Te engañé! Te llevé a una trampa y tomé tu cuchillo para venderle y ganar un poco de dinero. ¿Lili? ¿Cuál es tu problema, Amuvel? Dime por favor, no lo entiendo. ¿Acaso eres un imbécil? ¿Un idiota? Lili, tranquilízate. ¡No puedo! ¿Cómo no te diste cuenta de nada? Te metía con el dinero de cada recompensa. No dividíamos las ganancias mitad y mitad. Yo me quedaba con el 60 y a veces con el 70%. Y cuando me pedías que recogiera los objetos, te decía que costaban el doble. Además, he dicho cosas terribles y envía tus espaldas. ¿No lo entiendes? ¡Soy una mala persona! ¡Una ladrona! ¡Soy la peor clase de palo! ¡No he hecho más que mentirte! ¿Y tú? ¿Aún así piensas en salvar mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué eres una chica? ¡Uniota! ¡No puedo creer que digas eso! ¿Dices que salvarás a cualquiera solo porque es una mujer? ¡Definitivamente eres un demente! ¡Eres un deprimado! ¡Mujeriego! ¡Me he mentido! Entonces, lo hice porque eres tú. ¿De verdad? Es por eso que lo quería hacer. No podía dejarte sola aquí, Lili. No quería perderte. No necesito otra razón para salvarte. Lili, si tienes algún problema, habla conmigo. Soy un idiota, así que no entenderé si no lo haces. Pero te ayudaré. ¡No lo siento! Lili, si tienes algún problema. ¡No lo siento! 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 Soy tu protector. Tranquilo. Mientras tú estés bien. Y ahora, Bel, ¿qué vas a hacer? Soporte, soporte, soporte. ¿No buscas un aventurero? ¿Estás un poco confundida, pero la situación es bastante simple. Soy un aventurero novato que está promocionándose para recibir ayuda de una soporte. ¿Pero amo, Bel? ¿Te gustaría explorar el calabozo conmigo, Lili? Sí, me encantaría. De nuevo, olvidé disculparme. ¿Acaso es...? Ese chico sigue haciéndose cada vez más fuerte. Brilla incluso más que antes. Sin embargo, hay una barrera que lo está conteniendo. Pero si su fuerza sigue creciendo así, esa barrera cederá. Nadie puede romper esa barrera si no es un aventurero. Otar, cuento contigo. ¡Pero amo, Bel! Disculpa, lo lamento. Vaya, es magia. No pensé que pudieras transformarte así. Sí, es genial. Ahora nadie podrá reconocerme a no ser que sepan de esta habilidad. Si no me ven por un tiempo, puede que piensen que morí en el calabozo. Ya veo. Pero, ¿estás bien así? Claro, estaré feliz mientras tú sepas quién soy. Es más que suficiente para mí. Pero dime, ¿estás seguro de que tú estás bien conmigo? Yo te engañé. Me aproveché de ti, ¿recuerdas? Y a pesar de eso, siempre me trataste bien, amo, Bel. Si no me perdonas, lo entenderé. No te preocupes. Anda, vámonos. ¿Eh? Me llamo Lili Ruka Arde. Mucho gusto. Así que tú eres el soporte de Bel. Él me ha hablado mucho sobre ti y tu historia. Bueno, entonces yo estaré abajo preparando el té. Ah, pero solo tenemos dos tazas. No, no te preocupes por eso, querido. Tú y yo podemos compartir la misma taza. Pero qué bromista eres, diosa. De acuerdo. Hay algo muy importante que quiero preguntarte. Soporte. ¿Juras que nunca más volverás a cometer de nuevo el mismo engaño? Sí, lo juro. Por el amo Bel y por ti también. Les debo mi total lealtad. Verás, él me salvó la vida. No pienso traicionarlo. No importa lo que pase. De acuerdo. Creeré en tu palabra. Voy a ser sincera contigo. Deberías saber que no me agradas para nada. ¿Ah? Es algo lógico. Trataste a Bel como un tonto. Y ahora estás en mi casa. Deberías estar nerviosa, soporte. ¿Y por qué pones esa cara de cachorro mojado? Apuesto a que te sientes culpable, porque Bel es demasiado amable para culparte por lo que sea que hiciste, ¿no es así? Bel no es estúpido, pero es demasiado ingenuo. Como sea. Voy a ser yo quien juzgue tus acciones en lugar de Bel. Te ordeno cuidar de Bel desde ahora. Asegúrate de que nadie engaña a Bel como lo hiciste tú. Y escúchame bien, no estoy haciendo esto por ti. Pero todo esto me dejó una cosa clara. Si lo dejo solo nuevamente... ¿Podrían engañarlo otra vez? Además, la única que puede perdonarse a sí misma eres tú. Solo tú. Si de verdad has cambiado como dices, entonces pruébalo con tus acciones. ¿Puedes hacerlo? Sí. Eso haré, diosa. Te permitiré que sigas a su lado. Pero es mejor que estés atenta. O si no... Disculpen la tardanza. Una cosa más. No te le acerques demasiado o te las verás conmigo. ¿Ah? Perdón por... ¡Ahora a ver! ¡Diosa! ¿Pero qué? Lily y yo estábamos teniendo una pequeña conversación, ¿no es así soporte? Y ella dijo que te había cuidado muy bien. Pero no creas ni por un minuto que voy a dejar que entres aquí y me lo robes. ¡A pequeña cazaladrona! Será todo un placer. Prometo que me aseguraré de que la Mubel tenga todo lo que puede desear de este mundo. Por Bel superaré cualquier obstáculo que se interponga en mi camino. Incluso si es una diosa. No voy a perderlo, tonta. ¿Diosa? ¿Lily? ¡No es cierto! ¡Au, Mubel! ¡Bel huyó por tu culpa, enana! ¿Qué dices? Tú lo estabas abrazando. Me salvé. ¡Bel! ¡Regresa! Veamos... ¿Dónde está Eina? ¿Bel? ¡Bel, espera! ¿Qué ocurre? Lo siento. Oh, es Ice. ¡Bel! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre salir escapando así? Lo siento mucho, pero... ¿Por qué? ¿Cómo? La señorita Wallenstein quiere hablar contigo. Hace poco te atacaron unos orcos en el calabozo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo sabes? Por esto. Creo que lo perdiste durante la pelea. Quería devolvértelo. ¿Ah? Entonces, ¿tú eres la que me salvó? Me gustaría disculparme. ¿Eh? En aquel momento dejé escapar a un minotauro. Y sé que por mi culpa saliste herido. Lo lamento mucho. Te... ¡Te equivocas! No es tu culpa, señorita Wallenstein. De hecho, eres quien me salvó la vida. Es más, soy yo quien tiene que disculparse por no dejar de huir de ti todo el tiempo. Lo siento. Lo siento. Trabajas duro explorando el calabozo, ¿verdad? ¿Eh? Me asombra lo rápido que llegaste al décimo piso. Eso es genial. No, 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 no es para tanto. Quiero ser más fuerte, pero aún me falta mucho. No soy mejor peleando que un novato y... Ni... Ni siquiera puedo acercarme a mi meta. No sirvo para nada. Solo soy un fracaso. No tienes a nadie que pueda enseñarte a pelear. ¿No es cierto? No. Bueno. ¿Qué te parece que sea yo quien te enseñe? ¿Eh? Entonces, señorita Wallenstein... Es Ice. ¿Qué? Solo llámame Ice. ¿O debo suponer que no te gusta mi nombre? ¿Es así? Me... ¡Me encanta! Ah... Ice. Por cierto, ¿en qué consiste el entrenamiento? Es una excelente pregunta. ¿Eh? Lo he estado pensando, pero no estoy segura de qué es lo mejor para ti. Tu arma principal es un cuchillo, ¿verdad? ¿Conoces algún arte marcial? No. No. ¿Me dejas verlo? Observa. Uno. Dos. No imaginaba que fueras tan dulce. Pe... Perdón. Quizás deberíamos repasar eso del entrenamiento. ¡No! No sospechaba. Ice es así. Disculpa. No. Descuida. No es tu culpa, Ice. Ahora muéstrame lo que tienes. ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! 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 Tal como lo imaginé, tu respuesta es tan solo un reflejo. Tienes que intentar sentir cosas diferentes en batalla. Si lo haces, aprenderás a pelear, quieras o no. Sientes miedo, ¿no es así? Creo que el miedo es un sentimiento importante. Mantiene tu mente clara y alerta. Pero sé que hay algo más a lo que temes, ¿verdad? ¡Ah! 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 Mejora tu técnica y estrategia. En este momento no tienes suficiente de ninguna. ¿Puedes seguir? Una vez más. ¿Qué es eso? Eso no será suficiente para complacerla. Parece que eres más fuerte. Veamos. Excelente. Te elijo a ti. Aprende a usarla. Dime, Amovell. ¿Hasta dónde iremos esta vez? Bueno, como descansaremos mañana, quisiera ir lo más profundo posible. No pudiste tomarte este día por mí. No es tu culpa. Tienes que buscar dónde quedarte. Además, yo también tengo algo que hacer. Amovell, aún no has peleado en este lugar. ¿Por qué te ves como si te hubieran golpeado tanto? No lo sé. Lili, apártate. Sí, Amovell. ¡Gracias! ¡Gracias! No te desconcentres. No crees, mundo ciego. Buen trabajo, Amovell. ¡Gracias! ¡Gracias! Son demasiados. Son demasiados. ¿Qué le parece si escapamos de este lugar, Amovell? No puedo. Si sigo teniendo miedo, nunca alcanzaré a esa persona. Y definitivamente, ¡quiero alcanzarla! Amor, 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 Amor. ¡Levántate! ¡Gracias! 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 ¿Te encuentras bien? ¡Gracias! ¡Lo siento! ¡Volví a desmayarme! ¿Puedes decirme algo? ¿Hm? Realmente eres fuerte. ¿Cómo lograste esa fortaleza tan rápido? ¿Eh? No, no soy fuerte. Es que, bueno, yo... Hay alguien a quien quiero alcanzar. Y por eso, yo haría cualquier cosa. Creo que es eso. Te entiendo. A mí también me pasa. ¿Ah? ¡Ah! Bien, ahora practicaremos tomar una siesta. ¿Qué? En los calabozos debes ser capaz de dormirte a cualquier hora y en cualquier lugar. Disculpa. ¿Acaso... ¿Tienes sueño? Es entrenamiento. ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué esperas? A dormir. ¡Ah! ¡Sí! Con permiso. ¡Ah! 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 ¡Qué rápida! ¿Ese... ¿Es el poder de una aventurera de primera clase? ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! Vamos, Belle. Un hombre de verdad siempre se lanza sobre la mujer dormida. ¿Abuelo? ¡Bésala! Sería descortés que no actuaras en esta situación. Esa chica espera con ansias que hagas algo. ¡No lo hagas, Belle! ¡No te críe para ser alguien que ataca a una chica inocente mientras duerme! Y de tus abuelos en lo que sea, nunca te perdonaré ¡Aléjate de ella! Esta es la batalla de un hombre ¡A tu lado! No, lo hagas ¿Habló dormida? ¿Qué estoy haciendo? Ya estás listo ¿A dónde vamos, señorita Ice? Pensé que sería una buena idea que comiéramos Se nota que tienes hambre No, no tengo tanta hambre No te preocupes Yo también tengo hambre Quiero unas patatas con crema de frijoles Y que sea para dos ¡De inmediato! Oh, con crema extra y frijoles rojos, por favor ¿Qué estás haciendo con ella? ¡Bienciosa! ¿Cuántas chicas son suficientes para ti? No lo creo Siempre estás con una chica diferente Y ahora con ella también Lo siento, lo siento Lo siento mucho De verdad lo siento Entonces, ¿solo serán dos días? Ah, sí Prometió entrenarme hasta que empiece la próxima expedición de la familia Loki Por favor, diosa De acuerdo, Bell Si sientes que eso te hará feliz ¡Diosa! Escucha, Wallen, lo que sea Si intentas algo raro con Mivel Este trato se termina en el acto ¿De acuerdo? Sí Ni se te ocurra seducirlo, ¿entendido? Entendido Y de ninguna manera le pondrás una mano encima a Mivel ¿Escuchaste? Yo lo vi primero, así que es todo mío ¡Es así! ¡Nunca te dije que me tocaras allí! Se nota que ella es muy protectora, ¿no? Ah, sí ¡Oh! ¡Qué te dije! ¡No lo toques! ¿Qué? ¿Qué demonios? ¡No deberías estar en este lugar! ¡No deberías estar en este lugar! ¡Qué demonios! ¡Vamos! ¡Vamos poder a la justiocarnos! ¡No! ¡Vamos poder a la justiocarnos! ¡No deberías estar en este lugar! ¡era pasar! Próximo episodio, Argonauta. Nadie puede superar esa barrera si no es un aventurero. ¿Nivel 6? Creo que fue en el piso 37. Venció a un jefe de ese piso completamente sola. ¿Lo hizo sola? Generalmente se necesita un grupo grande de aventureros para vencer a un monstruo. No intentes compararte con ella, Belle. Creo que nadie podría alcanzarla. Ice Wallenstein es única. Quiero... acercarme a ella. ¡Una vez más! ¡Por favor! Realmente eres fuerte. ¿Cómo lograste esa fortaleza tan rápido? Más fuerte. Y más rápido. Más fuerte. Y más rápido. ¿Qué pasa, Sir? Te necesito. ¿Qué? Me siento engañado. Lo siento. Me escapé del trabajo. Digo, descansaba. Y mamá mía se enojó mucho. Y me castigó. ¿Y yo qué tengo que ver con eso, eh? Lo siento, Belle. Cuento contigo. Pero... Supongo que servirá como distracción. Son demasiados platos. Te ayudaré. ¿En serio? Ryu, fuiste una aventurera, ¿verdad? Sí, hace tiempo. ¿Por qué? Quiero preguntarte, ¿qué tienes que hacer para subir de nivel? Debes vencer a muchos monstruos. No, eso no alcanza. Pero sí a los jefes. Necesitas... vencer a los monstruos más poderosos. ¿Eso es posible? Suele ser difícil. Pero es posible con habilidades y estrategia. Mejora tu técnica y estrategia. En este momento no tienes suficiente de ninguna. Pero eso no será suficiente para ganar. Necesitas un grupo. Si de verdad quieres ser fuerte, tendrás que formar el tuyo. Solo no podrás, eres débil. Pero un equipo puede cubrir esas debilidades y volverse poderoso. Respondiendo a tu pregunta de manera más sencilla, para subir de nivel, debes buscar más aventuras. Y una aventura es más interesante si la compartes con otras personas. No sé qué clase de aventuras te espera en el futuro, pero intenta siempre aprender de ellas. Tú eres un aventurero. Y al final descubres que la única forma de conseguir lo que buscas es aventurándote. Bueno, mi intuición también puede fallar. No doy. Me contraatacaste. No lo habías hecho antes. Sí. Bueno, es todo por hoy. Muchas gracias por entrenarme. Gracias a ti, Bel. Fue divertido. Debe estar lo mejor de ti. Sí, tú también. Ice, esfuérzate. No sé si podría alcanzarla. Pero lo intentaré. Te perseguiré hasta alcanzarte. Y luego... Y bien, ¿terminaste tu entrenamiento especial con Wallen, lo que sea, esta mañana? Sí. La familia Loki tenía una expedición planeada. Excelente. Ya terminaste. Pero estas habilidades... Bueno, nos vemos, diosa. Espera un poco, Bel. Tus estadísticas. Perdón. Los veré cuando regrese. ¿Bel? ¡Bel! Bel. ¿Qué está sucediendo contigo? Atención. Vamos a comenzar la expedición. Para evitar la congestión de los niveles superiores, nos dividiremos en dos equipos. Yo dirigiré el primero y Gareth el segundo. Esta vez nos acompañará la familia Hephaestus. Nos reuniremos en el piso 18 e iremos directamente al piso 50. Nuestro objetivo es llegar a donde nadie más ha llegado. ¡El piso 59! Ya está todo preparado. Un aventurero ambicioso abrió la caja y eso ha acelerado el plan. Ya veo. Creo que es hora de que ese chico me divierta un rato. ¿Sucede algo, Amobel? Lily, ¿no lo sientes? Como si estuvieran observándonos. No. Pero parece que hay algo raro en este lugar. Sí. Hay pocos monstruos. Y no hay aventureros. Igual que aquel día. Vamos, Lily. Sí, claro. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Un minuto ahorro en el piso 9? ¡Amobel, corramos! ¡Es demasiado peligroso! ¡Vamos! ¿Amobel? Oye, ¿quién pasa contigo? ¡Las ganas! ¡Las ganas! ¡Perdóneme! ¡Vá y el bol! 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 Díganme, ¿qué pasó? ¿Apareció un minotauro? Sí. Llegamos al piso número nueve y nos encontramos un minotauro con un espadón. ¿Acaso será el de la última vez? Eso es imposible Ha pasado un mes desde aquello Y nadie había visto un minotauro Pues me alegro de que hayan escapado ¿Había otros? Sí, también había alguien más Y estaba solo Era ese muchacho El del pelo blanco ¡Ah, es un momento! ¡Oye, espera! ¡Vete, Fiona! Lo siento, Raúl ¿Puedes encargarte? ¡Sí! Es como... La última vez ¿Tienes miedo, rezo? ¡No! A este paso Va a matarme Necesito huir ¿Vel? ¿Amo Bel? ¡Lily! ¡Lily, corre! ¡Apúrate! No puedo ¿Qué esperas? No puedo dejarte ¡Huye de aquí! ¡Huye de aquí! Perfecto Debo huir también ¡Claro que no! Sí Si lo dejo escapar ahora ¡Lily morirá! ¡Demonios! ¡Fuera! Si lo esquivo Si aprovecho mi velocidad Resistiré Es patético Ya lo sé Pero debo ganar tiempo Por Lily ¡Huye de aquí! ¿Te encuentras bien? ¿Te encuentras bien? Fue una buena pelea Pero volveré a salvarte ¿Salvarme? ¿De nuevo? ¿Cuántas veces Dejaré que Ice Venga para arreglar Mis problemas? ¿Siempre tendrán Que salvarme? No No otra vez Si no me levanto Si no me supero ¿Cuándo la alcanzaré? ¡Oye Ice! ¿Qué es lo que estás haciendo? No puedo No puedo dejar Que me salves de nuevo ¡Nunca más! ¡Ah! Ah! Oh Ah Uh Ah 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 Oh Ah Ah Oh Hoy, por primera vez tendré una aventura. Bueno, va contra todas las reglas robarse objetivos. Vaya, ¿pero ese es el tomate? Vaya, qué gracioso. Parece que ahora le gustan los minotauros. ¿Es el que salvó a Ice? Sí, vamos. Seguro que ese monstruo quería ver tanto al tomate que por eso bajó hasta aquí. Eso no es gracioso, Bob. Y no quiere que lo salven. Al menos no la mujer que lo salvó y desea conquistar. No quiere quedar en ridículo. Dime, Ice, ¿él no es de nivel uno? Va a morir. Olvida eso, Tiona. Se está comportando como un hombre. Yo elegiría morir si me salvaran de nuevo. Se lo ruego, señor. Por favor, ayúdalo. No quiero que la móvel se muera. Oye, ya, suéltame. Haré lo que sea. Niña Palo, no debes moverte. Es obvio que ya te costó mucho llegar hasta aquí. Haré lo que me pida. Se lo pagaré. Se lo juro, ¿está bien? Solo ayúdalo a pelear. No deje que se muera. Oye. Tiene que ayudarlo. Por favor, hágalo. Se lo ruego. ¿A dónde vas? Escucha. No estoy para salvar a debiluchos. Pero tampoco soy de aquellos que se aprovechan de los que están por debajo. A un lado. Yo iré. ¿Acaso él no era de nivel uno? Hace un mes, Bethes se burló de él porque lo consideraba un novato inútil. ¿Verdad? ¿Qué rayos le pasó? Esta es mi aventura. Quiero ser... ¡Un héroe! Pareces un argonauta. Un joven que quiere ser un héroe. Siempre me gustó esa historia. ¡Ay! Impresionante. ¡Qué maravillosa vista! ¡Qué cuchillo increíble! Es una simple espada. ¿Cómo puede hacer eso? Su técnica. La verdad es muy poderosa. Pero no acierta. La piel de los monotauros es muy dura. ¡Vamos a ver! ¡Vaya el boss! Es una magia sin hechizo. Eso parece. Pero no está dando resultado. No es así. ¿Creen que ganará? ¡No! 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 ¡Ah! ¡Mala idea! ¡Qué idiota! ¡Él lo hará! ¡Fireball! ¡Este será tu fin! ¡Fireball! ¡Fireball! ¡Ah! ¿Amobel? Lo ha conseguido. Se desmayó de pie. Sufrió un colapso. Amobel, ¡despierta! Riberia, ¿cuáles son sus rangos? ¿Quieres que lo revise en este momento? No creo que pueda oponerse estando así. Y bien, dime, ¿cuáles son? Vaya, sus habilidades están en nivel S. ¿Y su nombre? Su nombre... Es Belcranel. Estoy orgullosa. Lo hiciste bien. Dioza. Quiero ser... Más fuerte. Este es... El inicio de nuestra historia. Próximo episodio, WEF CROSO. ¿Qué pasó? Déjame adivinar. ¿Te sucedió algo muy bueno? ¿Se nota? Con esa cara que tienes es algo muy obvio. ¿Qué pasó? Bueno, ya sabes, en mi última actualización... Te digo que estoy buscando grupo. Debes conocer algún grupo que tenga una vacante. Lo siento mucho, pero no... ¿Dices que ya estás en nivel 2 en solo un mes y medio? ¿Con qué nivel 2? Vencí a un minotauro de verdad. Listo, Bel. Terminé. ¿De verdad acabo de subir de rango? Es que no siento nada diferente. ¡El poder es abrumador! ¿Estabas esperando algo como eso? Sí, un poco. Eventualmente podrás verlo. Mientras tanto, tengo buenas noticias para ti. Sí, cuéntame. Tu habilidad. Tu segunda, quiero decir la primera. ¿Ves? Después de tanto tiempo, tu habilidad por fin se activó. Argonauta. ¡Lo logré! ¡Una habilidad! ¡Por fin tengo una habilidad, diosa estia! Es Argonauta. El deseo de ser un héroe. ¿Por qué lo dices de ese modo? Porque si manifiestas este tipo de habilidad, significa que en el fondo de tu corazón quieres ser un héroe de cuento de hadas. No, eso... Yo no... ¿Sabes algo, Belle? ¡Eres muy tierno! ¡Adiós, Ancha! ¡Basta! En fin, lo más importante es que tienes una habilidad. Ahora lo que tienes que descubrir es cómo funciona en combate. Sí. Voy a salir un momento, así que anímate para cuando yo esté de vuelta. Nos vemos. ¿A dónde vas? Bueno, hoy es el día del Denatus, así que los dioses tendrán su reunión trimestral de regreso en la ciudad. Entonces... Es muy importante. Allí elegimos el segundo nombre de los que subieron de nivel. Y eso te incluye a ti. Hola, Estia. Hola, ¿cómo estás, Paki? Escuché que tu hijo subió al nivel dos. Y en poco más de un mes. Sí, algo así. Es increíble. Incluso la princesa de la espada tardó un año. Fíjate que todos los dioses no paran de hablar de ello. Ahora que lo dices, alguien de tu familia también subió de nivel, ¿verdad? Sí, una niña llamada Mikoto Yamato. La de Natus de hoy me la voy a tomar muy en serio. La importancia de su apodo depende de esto. Tienes razón. Tenemos que conseguir buenos nombres. Para los hijos que tanto queremos. ¿Debería conseguir una armadura nueva que vaya con mi apodo? ¡Ah, qué clase de apodo genial me pondrán! ¿Qué tal Ventisca de Fuego? ¿O Tifón Tornado, quizás? ¡Guerrero Llamiante de Fuego! ¡Ya quisiera! Esta armadura fue muy buena. Es ligera y permite moverse. Una Wealth grosso. ¡Bel! ¡Bel! ¡Alégrate, Bel! ¡Diosa! ¡Entonces! ¡Al menos no es terrible! ¿Qué? ¿Novato? ¿De verdad te pusieron ese apodo? Sí. ¿Qué te parece? Veamos. Eso suena... patético. Así es. Es exactamente lo que dijo mi diosa. A mí me gusta que te digan, novato. Felicidades por subir de nivel, Granel. Tienes que beber mucho esta noche. Después de todo, es tu fiesta. Oye, ¿ese es él? ¿El chico que subió rápidamente al nivel dos? ¿Acaso están hablando de mí? Sí. Es lo que pasa cuando un aventurero se hace famoso. Solo piensa que estás haciéndote popular. Bien, empecemos. Sí. Oigan, ¿no se supone que deberían estar trabajando? Mia dijo que podemos quedarnos aquí con ustedes. También que beban y se diviertan. Y que gasten mucho dinero. Pues eso haré. ¡Salud! Así que, ahora están planeando adentrarse en los niveles centrales del calabozo, ¿verdad? Sí, aunque primero queremos ver cómo nos va. Ya lo veo. No quisiera ser entrometida. Pero deberían evitar subir del 13. Al menos por un tiempo. ¿Estás diciendo que Lamo Bell y yo no podemos afrontar los pisos centrales? No estoy buscando ofenderlos. Pero esos pisos son muy complicados. Hay muchísimos monstruos allí. Y son más fuertes. No depende de tus habilidades. No van a poder hacerlo solos. Necesitan más compañeros. Pero no sé quién querría unirse a mi grupo. ¿Tienes problemas con tu grupo, pequeño novato? Si quieres tener compañeros, ¿por qué no te unes a nuestro equipo? Somos de nivel 2. Perfecto para esos pisos. Pero haciendo un canje, deberías prestarnos a esta preciosa elfa. Los amigos comparten todo. ¿No es cierto? Lárguense. Ustedes no son dignos de él. Cálmate, Adita. Podemos enseñarte muchas más cosas de las que podría este niño idiota. ¡No me toques! No permitiré que insultes a mis amigos. ¡Maldita zorra! ¡No tendré piedad porque seas mujer! Si quieren causar problemas, háganlo afuera. ¡A este establecimiento se viene a comer y a beber! Entonces, vámonos. ¡Idiota! ¡No olviden la cuenta! ¡Sí! Esta no. Esta tampoco. Es probable que ya no las vendan. Pero, ¿por qué siempre las colocas en la esquina? Arriesgo mi vida para hacer esto. ¿Podrías tratarme un poco mejor? Bienvenido. ¿Qué es lo que buscas, señor? Ah, sí. Estoy buscando armaduras de Wealth Crosso. ¿Ya no las vende? ¿Eh? Oh. ¿Eh? Perdón. ¿Eh? Si buscas una armadura de Wealth Crosso, aquí la tienes. Vaya, no puedo creer que el famoso novato viniera a comprarme una de mis obras. Yo no pensé que podría conocerlo en persona, señor Crosso. Oye, ¿podrías dejar de llamarme señor Crosso? No me gusta demasiado. Entonces, señor Wealth? ¿Seguirás con señor? Bueno, no importa. Muy bien, Bale Cranel. Es la segunda vez que compras una de mis obras. Ya eres mi cliente, ¿verdad? Sí, supongo. Lo siento. Siempre hay que marcar territorio. Por cierto, Bale, ¿quieres hacer un contrato directo conmigo? ¿Un contrato directo? Trabajaré solo para ti y forjaré las armas y armaduras que quieras. Pero me ayudaría mucho que hicieras algo por mí. Te lo pagaré. Dime. Déjame unirme a tu grupo. ¡Por fin llegué al piso 11! Perdóname por haberte pedido esto tan pronto. Está bien. Si es lo que necesitas para mejorar tu habilidad de herrero, no me importa haber tenido que firmar un contrato. Me alegra que al menos uno de nosotros esté entusiasmado. ¿No crees que deberías ir de aventura con alguien de tu propia familia? ¿No? ¿No? Es que Lili, Welfi y su familia no... ¿No se lleva bien con ellos? Escuchaste su triste historia. Y hasta te hizo comprar una estúpida armadura. ¿Por qué no lo hablaste conmigo primero? Lo siento. ¿Tanto te estorbo, reina cuajo? Yo no soy un reina cuajo. Tengo un nombre. Me llamo Lili Ruka Arde. De acuerdo. Mucho gusto. Lili cuajo. Olvídalo. Pero, Lili, de verdad me gustan las armaduras que hace el señor Welfi Kroso. Por eso... ¿Kroso? ¿Dijiste Kroso? ¿Los herreros de armas mágicas? ¿Los nobles caídos? ¿De qué hablas? ¿Acaso no lo sabes, Amobel? Los Kroso ganaron fama por su habilidad para hacer poderosos objetos mágicos. Pero un día perdieron todas sus habilidades. Y ahora están en la ruina. ¿En serio no lo habías escuchado? Sí. Solo es el nombre de unos nobles sin dinero. Pero ya no importa, ¿verdad? Sí, pero... De todos modos, no es momento para hablar de eso. Bien. Déjenme los orcos. Puedo encargarme muy bien de lo mismo. Bien. Supongo que tendré que ayudarte lo mejor que pueda. Pensé que no te agradaba, Lili Cuajo. Contigo me dan ganas de vomitar. Pero no quiero que te metas con el Amobel. Bien. Gracias. Déjenme el resto. ¿Son lentos? Yo me volví más rápido. Es increíble. Señor West, Lili, apáltate. ¡FIREBORN! ¡FIREBORN! Mi magia también es más poderosa. Me estoy acercando. Seguro. Estoy un paso más cerca de Ice Wallenstein. ¡A un lado, vete! ¡No me culpes si te corto por la mitad! ¡No golpearías a nadie con un arma tan lenta! ¿Por qué están tan emocionados? Los demás no aprenderán nada de esto. Parece que los inspiró un aventurero que vieron en el camino. Así que encontraron a un buen aventurero antes de reunirse conmigo. Así es. Se llama Belle Tranel. Yo también iré. ¿Ahí? Parece que ella también está bastante emocionada. No hay nada mejor que tener un grupo. Es cierto. Así es mucho más sencillo moverse. Es un beneficio de los grupos. Tienes más confianza y cambia la forma en la que eliminas a los monstruos. Parece que vienen otros grupos. Almorcemos cuando Lili Cuajo recoja las piedras mágicas. Que ellos se encarguen de los monstruos. Oye, Belle. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Cuidado! ¡Es un dragón infante! ¿Dónde está Lili? ¡Lili! ¡Corre, Lili Cuajo! ¡Soy el bón! Ajá. No hay duda. Es la habilidad argonauta. La posibilidad de superar cualquier problema. Sé que siempre quisiste convertirte en un héroe. Supongo que esto puedes considerarlo como un atajo. Cuando todas las probabilidades estén en tu contra, aún podrías ganar con el poco poder que te quede. Es lo que llamamos el golpe de héroe. Y eso te queda perfecto. ¿No lo crees, Belle? Por cierto, diosa, ¿has escuchado de unos herreros nobles llamados Croso? Es la familia de ese herrero, ¿verdad? Solían ser superfamosos porque podían crear objetos mágicos, pero es todo lo que sé de ellos. Ya veo. Pero si me preguntas con respecto a ese herrero en particular, he escuchado muchas cosas en la tienda. Parece que puede hacer objetos mágicos también. ¿Eh? Y según lo que he oído, son realmente poderosos. Su familia dice que desperdicia todo ese talento natural. ¿Por qué? Porque el tonto ya no los está haciendo. Podría tener toda la fama y riqueza que pudiera desear si solo hiciera algunos, pero por alguna razón él se niega. Desafortunadamente te aliaste con alguien que tiene un talento sin igual, pero que no tiene ningún deseo de usarlo. ¿Qué? ¿Lilicuajo no vendrá? No. El encargado del lugar donde se queda se enfermó y dijo que quería cuidarlo. Por eso, lo siento, pero hoy... Ah, sí, de acuerdo. Oye, Belle, ¿quieres acompañarme a un lugar el día de hoy? ¿Eh? Te prometí que te pagaría por dejarme unirme a tu grupo, ¿no es así? Te haré equipamiento nuevo. Ah. ¿Este es... tu taller, señor Welf? Disculpa que esté tan sucio. Ten paciencia. Ah, no, está bien. Dime, ¿hay algo que te guste? ¿Algo que quieras probar? No te preocupes. Con la armadura ligera me es suficiente. Ah, debería ser más codicioso, Belle. El deber de un aventurero es estar lo mejor preparado que pueda. ¿O no? Es cierto. Disculpa, ¿puedo tomar una de estas espadas? Claro. Nadie quiso comprarla. ¿En serio? ¿Por qué no? Se nota que es buena. Ah, ¿de qué te ríes? No quieres un objeto mágico, ¿verdad? ¿Eh? Estoy seguro de que la diosa Estia ya te lo dijo. Que puedo hacer objetos mágicos. Me enteré de que ha estado preguntando por mí. Lo siento. No, no es nada. Alguien de su familia hizo un contrato conmigo. Lo entiendo. Pero me preocupaba que cambiaras de opinión cuando supieras sobre mí. Disculpa por ponerte a prueba así. No es nada. Bueno, volviendo al equipo que haré para ti, ¿es ese un objeto de un monstruo? Ah, sí. Es el cuerno de un minotauro. No podías separarme de él. ¿Quieres que lo use? ¿Usarlo? Puedo hacer algo nuevo con ese material. ¿Podrías hacer eso? Sí, claro. ¡Muchas gracias! ¿Sabes? No me gustan los objetos mágicos. ¿Qué? A decir verdad, tenía muchos clientes. Todos sabían que yo era un crozo y me pedían objetos mágicos. Pero me cansé de ellos. Querían herramientas para ser más fuertes y famosos. Todos deseaban lo mismo. Pero no está bien. Las armas no son para eso. No son herramientas o cosas para ser famoso. Un arma es parte de su portador. Aunque su portador esté en grave peligro, su arma es lo único que no lo traicionará. Por eso no me gustan los objetos mágicos. Se rompen y dejan a su dueño atrás. Su poder desperdicia el talento humano. No hay orgullo para el portador, ni tampoco para el herrero. Por eso ya lo tengo decidido. No haré más objetos mágicos. Debe ser porque el material es bueno. Sin duda este cuchillo de aquí es lo mejor que he hecho. Bueno, ahora hay que ponerle un nombre. Ushihakamaru. No, es una daga de Minotauro. ¿Minotan? ¡No, no, 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 no! ¡El primero era perfecto! ¿Qué? ¿Te gusta Ushihakamaru? ¡Claro, ni siquiera lo dudes. Ya veo. Entonces será Ushihakamaru. Ten. Se lo agradezco mucho, señor Welf. Hace poco que nos conocemos. No te pediré que confíes en mí por completo, pero... trátame como compañero. Como lo haces con Lilicuajo. De acuerdo, Welf. Es hora de que repasemos nuestro plan. Al pasar por ahí, estaremos en el piso 13. Los monstruos allá abajo pueden usar fuego y otros ataques. Recuerden no bajar la guardia ni un minuto. ¿Entendido? Sí, claro. De aquí en adelante nos moveremos en una formación específica. El amo Welf al frente. El amo Belle al centro, donde estarán más concentrados. Yo me encargaré de la retaguardia. Sin embargo, un apoyo no tiene mucho poder de fuego para encargarse de la retaguardia. Así que no lo olviden. ¿Qué? ¿De qué te estás riendo? ¡Ya basta, señor! Realmente necesito que se tome esto en serio. Lo siento. Díganme, ¿no es algo emocionante? Todos trabajaremos juntos e iremos en una aventura. Sí, tienes razón. Todo hombre debería emocionarse con esto. Ustedes no deberían estar bromeando ahora. Pero entiendo cómo se sienten. Está bien. No estoy solo. No son de mi familia. Pero son mis compañeros. De acuerdo, chicos. ¿Están listos? ¡Sí! ¡En marcha! Próximo episodio. Festival de relevos. Bien. Ya me voy, diosa. ¿Sabes qué, Bel? Creo que esa capa de salamandre es un poco vistosa a la luz del día. Eina insistió en que la use en los pisos intermedios. Así que voy a necesitarla. Pero coincido en que es llamativa. Está bien. Si lo dice tu consejera, entonces no debe estar equivocada. Y por cierto, no te exijas demasiado por estar en el nivel dos, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, adiós. Regresen todos a salvo. ¿Entendieron? ¡Sí! Mikoto, subiste de nivel, pero ten cuidado. Sí. Gracias, señor Takemikazuchi. Nos vamos. Hola, Take. ¿Así que estos son los hijos de tu familia? Oh, bestia. ¿Van a los pisos centrales? Sí. Tu novato irá allí también, ¿verdad? Exactamente. Justo empieza hoy. Se levantó temprano esta mañana. Bueno, preocuparse no sirve de nada. Solo nos queda tener fe. ¿Un terremoto? Ha habido muchos. Es cierto. Y están durando mucho más que lo habitual. Estarás bien. ¿Cierto, Bel? Su turno, Wipe. Bien. Bueno, sobrevivimos nuestra primera pelea en los niveles intermedios. Sí. No fue tan difícil. Y sus ataques de fuego tampoco fueron problema alguno. Es cierto. Necesitamos buscar un lugar abierto. Sería un problema si nos rodean aquí. Se parecen a ti. Igualitos. ¡Son al Mirage! ¡Se enojaron! Tienen su temperamento como tú. ¡No tienen que ver conmigo! ¿Sabes? Hablando del novato, tal como suponíamos, los otros aventureros ya lo rechazan. Algunos dicen que fue casualidad que su magia venciera al Minotauro. Es decir, que solo fue cosa de suerte. O tal vez que la familia Loki finalmente lo ayudó. Pero la bendición de los dioses no te deja subir de nivel de esa manera. Otros dicen que no puede haber subido de nivel más rápido que la princesa de la espada. Nadie puede superar un registro como ese. Son todos muy duros. Mientras más oigo, más me intereso por él. Ya quiero conocerlo. ¿Qué es lo que está planeando, amo Hermes? Parece estar muy interesado con él. ¿Acaso estás celosa, Asfi? ¿Qué? Escuche, no quiero meterme en ningún tipo de problema. Piensa en mi posición por una vez. Todos nuestros miembros te aprecian mucho. Eres la mejor líder que podrían pedir. E incluso yo tengo plena confianza en ti. Sí, claro. Hola, bienvenidos. ¿Meow? Señor Hermes. Hola, Chloe. Hola, Sir. Mikoto, deprisa. No te separes. Sí. Disculpa, pero no podemos perder a nadie. No necesita disculparse conmigo, señor Oka. Debemos mantenernos unidos. Mikoto. Lo sé, pero... ¡Cuidado! ¡Kilkons! Hay un cuarto delante. ¡Escondámonos allí! ¡Maldita sea! ¡Nunca se acaban! Tampoco tenemos demasiado tiempo para hablar. Los pisos centrales tienen más y mejores monstruos. Señor Oka, pronto nos alcanzarán. Tenemos que pensar en una nueva estrategia. Los usaremos a ellos como escudo. Pero, señor, ellos están en problemas. Mi equipo importa mucho más que la vida de unos desconocidos que jamás volveré a ver. Mira, Mikoto, sé cómo te sientes. Pero es mejor que eso lo hablemos después. ¡Oh, oh! ¡Esto no ha terminado! ¡Ahora somos con nada! ¿Cómo es posible? ¡Retinémonos! ¡Hacia el corredor! ¡Vienen muy cerca! ¡Nos van a atrapar! ¡Lily, adelántate! ¡A papel! ¡Fireball! ¡Cuidado! ¡No fastidias! ¡Lily, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Y tú, Wealth? Ah, sí. Algo así. ¿Hay más? Eso no es todo. Estamos rodeados. Quisiera saber por qué los monstruos se reúnen tan rápido aquí. Porque estamos justo en el medio. Señor Cranel. El calabozo es cruel. Todos los monstruos parecen fáciles. Hasta que se acumulan y se vuelven imposibles de vencer. Y entonces, te desesperas y te separas. Y reagruparse es imposible. El calabozo lo sabe. Y en ese momento, cuando estés agotado y finalmente llegues a tu límite, el calabozo acabará con tu vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es el fin. Es nuestro final. Esto son... Los pisos medios. ¿Qué? Esto es algo terrible. ¿Velle no ha regresado? Ya estoy preocupada. Entonces supongo que tampoco vinieron aquí. No odios a Estia. Por lo menos yo no he visto a ninguno. ¿Qué hay de ustedes? Entiendo. Entonces ordenaré una búsqueda. ¡Encuentren a Bel y a todo su equipo! ¡Estia! ¿Taki? ¿Estás bien? Sí, lo siento. ¡Qué mala suerte! Íbamos rápido, pero bajamos dos pisos. El suelo se derrumbó tan rápido que es un milagro que pudiéramos sobrevivir. Y si no tuviera esta capa, ese Hellhound me hubiera calcinado. Tu consejera es sabia. Es cierto. ¿Otra vez? Un callejón sin salida. Bel, Lili Cuajo, es mejor que me dejen aquí. ¿Eh? ¿Pero de qué hablas? Solo seré un estorbo con esta pierna lastimada. ¡No vamos a abandonarte, idiota! No hay opción. Espera. Creo que puede haber una manera de que salgamos vivos de esto. Tenemos que saber llegar al piso 18. Lili, espera. ¿Acaso quieres seguir bajando? Los monstruos serán más fuertes. El piso 18 es una zona segura dentro del calabozo. Es decir, no hay monstruos en ese lugar. Si podemos encontrar algún aventurero poderoso que nos deje acompañarlo, tendremos más posibilidades de sobrevivir. Pero, ¿cómo haremos? Usaremos los agujeros. ¿Eh? Los pisos centrales tienen muchos agujeros como ese. Debería ser más fácil seguir bajando por ellos que intentar buscar las escaleras para subir. Es la forma más eficiente. ¿Pero qué hay del jefe? Uno nos espera en el piso 17. ¿Te refieres a Goliath? La familia Loki ya tiene que haberlo enfrentado. Y si consideramos su tiempo de recuperación, alcanzaremos a hacerlo. ¿Estás loca? Me temo que es la única opción que nos queda. Amobel, tú eres el líder. Tú decides. ¿Quién? ¿Yo? Vamos, decide. Confía en ti, como nosotros confiamos en ti. Sigamos. Lo siento, Hestia. Entonces, ¿crees que guiaron los monstruos hacia Bel? La situación era desesperante. Lo siento mucho. Si Bel no regresa con vida, los culparé hasta el día de mi muerte. Pero por ahora, no los voy a odiar. Se los prometo. Así que, por favor, ayúdeme a traer a Bel a casa. Como desee. La verdad es que no puedo ayudarte a formar un equipo. Ahora no tengo a mis mejores hombres. Se unieron a la expedición de la familia Loki. De estos, solo Oka y Mikoto están en condiciones. Y además, Chigusa puede tomar el papel de soporte. Los otros solo serán una carga. Pero tres personas. Yo ayudaré, Hestia. ¿Eres tú, Hermes? ¿Qué haces aquí? ¿Cuándo volviste? Pues oí que mi querida amiga Hestia estaba en aprietos. Yo también ayudaré para rescatar al equipo Bel. ¿Dices que es tu querida amiga? Pero sé de buena fuente que apenas has hablado con ella desde que bajaste del cielo. Lo siento, es cierto. Nunca me pareciste un buen amigo. Oigan, vamos. No tienen que ser tan malos. Pero es verdad que quiero ayudar a Hestia. Yo también quiero salvar a Bel. Y por eso llevaré a mi querida Asfi. Es mi número uno. Estaremos bien. ¿Qué harás, Hestia? Encontrar a Bel es mi única prioridad. Mientras más seamos mejor. Acepto tu ayuda, Hermes. Sí, no lo dudes. Partiremos cuando todos estén listos. Salgamos esta noche. Ustedes tres, prepárense. Sí. Oye, Asfi. ¿Qué te ocurre? Ahora dime la verdad. ¿Por qué dijiste hace un momento que todos estarían bien? Es que acaso... Sí, yo también iré. Pero los dioses no pueden entrar al calabozo. Pues nadie lo sabrá. Solo debo tener mucho cuidado, ¿no crees? Este siempre fue tu plan, ¿no es así? Sé que me protegerás. Yo iré con ustedes. ¡Hestia! ¡Hestia! Espera, Hestia. Es contra las reglas que un dios entre al calabozo. Pues nadie lo sabrá. Yo iré con ustedes a salvar a Bel. No puedo dejarlo solo en manos de otras personas. Así que los acompañaré. ¿Entendido? ¿Es mí? Lo siento, pero ha sido nuestra culpa. Olvida eso, Take. Puedo sentirlo. Estoy segura de que Bel aún está vivo. La bendición que le di... no ha desaparecido. ¿Estia? Si te encuentras con Welf, dale algo de mi parte. Entrégale un mensaje. ¿De acuerdo? Claro que lo haré. Asfi, ¿crees que podrás protegernos a Estia y a mí? La verdad no puedo asegurarlo. Eso pensé. Necesitaremos uno más. Oye, Lili Cuajo. ¿No puedes tapar ese olor? Ay, ¿por qué no te callas? Es que hagas lo que es que no lo siento. Yo estoy mucho más cerca de él. ¿Por qué no lo llevas tú? Yo también lo vuelo, pero lo llevo para ayudarlo. ¡Si tú solo te quejas! Esta bolsa es nuestra última esperanza. Mientras tengamos este olor horrible, ningún monstruo intentará acercarse a nosotros. Sí, lo entiendo, pero... No hay opción, Welf. ¿Eh? ¡Es mío! ¡Arte, magia, oscura! ¡Wheel o weel! ¡Guau, esto fue increíble! Usas el poder del enemigo contra él mismo para que explote. Bueno, no sabía cuándo sería el momento indicado para usarla. Pero, ¿estás bien? Ya la has usado muchas veces. No te preocupes. Puedo seguir. ¿Qué estás planeando? No importa. Pero recuerda, la única que puede jugar con él soy yo. ¿Lily? Pues... La bolsa de olor se ha agotado. No puede ser. ¿Qué demonios es eso? ¡Maldita sea! ¿Qué haces, Bel? ¿Qué demonios es eso? ¡Su arma?! ¡Maldita! ¡Ah! 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 Impresionante De verdad venció a un minotauro, siendo nivel uno ¡Amobel! ¿Te encuentras bien, Amobel? Perfecto, ¿están preparados? ¡Sí! Entonces vayamos a buscar a Amobel, diosa estia ¿Quién es ella? No te preocupes, vino a ayudar ¡Andando! ¡Tranquilo, Amobel! ¡Ya vamos en camino! Próximo episodio, Paz Subterránea Estoy segura de que Bel aún está vivo La bendición que le di no ha desaparecido ¡Es mío! ¡Arde magia oscura! ¡Wil o Wil! ¡Ahora menos! ¡Ah! Ah, son muy fuertes. Los acabaron en un instante. Es increíble. Sigamos. Asfi Al Andromeda, una de las mejores alquimistas. Su apodo es Omnipotente Perseo. ¿Y su compañera? Ella es como el viento. ¿Qué es eso? Vaya, esto no es bueno. Este, este es el, el cuchillo de Bel. Ya no están aquí. Deben haber perdido mucho equipamiento y resultaron heridos. Es poco probable que estén vagando sin rumbo por el calabozo. Un grupo que hubiera hecho algo tan disparatado ya habría muerto. Entonces, la conclusión lógica para esto es que ellos arrancaron a la superficie, pero en su lugar decidieron llegar a la zona segura en el piso 18. Es muy fácil escalar en el calabozo. Resulta mucho más conveniente bajar que subir a la superficie. ¿Qué? ¿Dices que ellos siguieron bajando? ¿Por qué razón ellos harían algo así? Es lo que yo habría hecho. Y también ellos. No. Creo que siguió avanzando porque sabe lo que significa superar una aventura. Estoy de acuerdo con ella. Yo también. Bel está abajo. Puedo sentirlo. Está decidido. Iremos al piso 18. Bel. Por favor. Por favor, resiste. ¡Wulf! ¡Wulf! ¿Está inconsciente? ¡Lily! ¡Wulf está! ¡Lily! 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 No, no. No, no. Ya es hora de que seas sincero, Hermes. Todavía no entiendo por qué insistes tanto en ayudar a salvar a Abel. Por favor, ya te lo dije. Es normal querer ayudar. Quiero la verdad, ¿de acuerdo? Me pidieron que lo haga. Cierta persona quería que viera cómo le está yendo a Abel Cranel. ¿Cierta persona? Pero no he llegado hasta aquí solamente porque alguien me lo pidiera. Tengo un interés personal por Abel. Deseo verlo por mí mismo, Estia. Cierta es capaz de llevarnos a una nueva era. No, me rendiré. ¿Este es el muro de los lamentos? ¿Te refieres a Goliath? La familia Loki ya tiene que haberlo enfrentado. Y si consideramos su tiempo de recuperación, alcanzaremos a hacerlo. No, no. Corre, 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 no dejes de correr, corre, 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 no dejes de correr, corre, 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 Lili. Guelph. Diosa. Ayuda a mis amigos. Por favor, te lo ruego. ¡Guelph! ¡Li-Lili! ¿Te encuentras bien? Tranquilo, ven. ¿Aiz? ¿Qué haces aquí? Con mi familia regresábamos de la expedición. Y nos detuvimos aquí, en el piso 18. ¿Piso 18? ¿Y mis amigos? ¿Welph? ¿Lili? Ellos están bien. Ribery y los demás trataron sus heridas. Y tú también estabas muy malherido, Bel. Gracias por salvarlos. Te debo una. De nuevo. ¿Crees que puedes levantarte? Sí. Entonces acompáñame, porque necesitamos reportarnos con mi líder. ¿De acuerdo? ¡Ya, ya, 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 ya! Llegaste hasta el piso 18 en tu primer día en los pisos centrales, ¿eh? Buen trabajo escapando del jefe. No, yo... Solo tuve mucha suerte. Muchas gracias por habernos salvado De verdad les agradezco Ya es suficiente Los recibiremos como invitados Muchas gracias Haré lo que sea para compensarlo Aiz me odiaría sin contemplaciones Si dejara morir a su amigo En verdad, un monstruo envenenó a algunos compañeros con un veneno difícil Los más rápidos se fueron a la superficie por un antídoto Y pensamos quedarnos aquí hasta que lleguen con la medicina ¡Ese es el Argonauta! Es bueno verte aquí también, Aiz ¿Tiona? ¿Tione? ¡Despertaste! ¡Me alegra mucho, Argonauta! Disculpa, ¿Argonauta? ¿Dices? Está bromeando A ella se le ocurrió llamarte de esa forma Te vimos justo por casualidad cuando estabas peleando contra ese Minotauro Me hiciste recordar un cuento de hadas que me gustaba mucho cuando era niña ¡Fue increíble! Si estás en los pisos centrales, significa que eres nivel 2, ¿no? Y además venciste al Minotauro, tienes mucho potencial Pues yo... ¡Se está sonrojando! ¡Qué lindo! Bueno, es que... ¿Cómo podría decirlo? No te preocupes, seguramente alcanzará para todos ¿Qué sucede? Bueno, esto es un calabozo, ¿verdad? ¿De dónde viene la luz? ¡Asombroso! ¡Esos son! Sí, está hecho de cristales, Bel La luz se desvanece hasta desaparecer Y entonces, viene la noche Los aventureros lo llaman paz subterránea O el paraíso del laberinto Oscureció de verdad ¿Dónde estamos? La verdad, no tengo idea ¡Lily! ¡Wolf! ¿Están bien? ¿Saben quién soy? No hay nada que pueda hacerme olvidar quién eres tú, Amobel Ninguna cosa Sí, si escucho a Lily Cuajo balbuceando, significa que estoy bien Lamento no haber sido fuerte Te causamos muchos problemas Lo siento No, no es cierto Si no hubiera sido por Lily, nunca habría pensado en venir al piso 18 Y si no fuera por ti, los Hellhounds nos habrían asado Sobrevivimos gracias a ustedes A todo el grupo ¿Es que no lo ven? Sí En otras palabras, no podríamos haberlo hecho sin nosotros Bueno, muchachos, la cena está lista ¿Ocurre algo? ¿La princesa? Es Ice Wallenstein Nuestros invitados esta noche son aventureros valientes que arriesgaron sus vidas por los demás Como colegas aventureros, trátenlos con el debido respeto Toma ¿Qué es? Es una fruta del piso 18 ¿Eh? ¿Hay frutas en el calabozo? ¡Qué dulce! ¿Acaso no te gusta? Si es demasiado dulce, yo me la comeré Toma Sí, es demasiado dulce Oye, Argonauta Dime cómo obtener una S en todas mis habilidades Sí, por favor, cuéntanos los detalles ¿Por qué no me dijeron que había una cuesta tan empinada? Ay, duele ¿Eres tú, diosa? ¡Bel! ¡Bel! ¡Mi dulce y maravilloso, Bel! Me alegra verte Y me alegra a los dioses que está escondida Eres tú, eres tú, ¿cierto? Ah, sí, creo que sí Estoy tan feliz de verte Oh, diosa Lamento haberte preocupado Por favor, déjalo, diosa espia Oye, arruinaste nuestro conmovedor reencuentro El amobel se lastimó protegiéndonos Y tiene que descansar ¿De acuerdo? ¿Ah? ¿Cuál enloquecer eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Eso no importa Cranel ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Estás herido? ¿Ryu? Tú eres Belcranel, ¿verdad? Sí Así que eres tú Quería conocerte Mi nombre es Hermes Mucho gusto Muchas gracias por venir Ah, no te preocupes Lo hice por mi querida amiga Estia Además, deberías agradecerle a ellos ¿Ah? Es gracias a ellos que estamos aquí Lo sentimos mucho No, no hagas eso, por favor Pueden pedir perdón, pero no esperen que los perdonemos Por suerte pudimos salir con vida Sí No podemos ignorarlo fácilmente Estamos avergonzados Lo sentimos Entendemos que ustedes estén molestos con nosotros Asumo toda la responsabilidad Solo tienen que culparme a mí Fui yo el que dio esa orden Pero aún así Sigo pensando que tomé la decisión correcta Me sorprende que lo digas de esa manera Grandulón Yo también Si Wolf y Lily Hubiesen estado en peligro Yo habría Hecho lo mismo Si el amo Ben lo dice de esa manera Lo voy a olvidar Pero me niego a aceptarlo De acuerdo Eso me parece muy bien Hablemos de lo que haremos a partir de ahora Asfi Primero hay que regresar a la superficie Aunque Tendremos que esperar hasta que la familia Loki derrote a Goliat Yo creo que tardarán por lo menos un par de días más en reanudar su viaje Es decir, que tienen un día libre ¿Por qué no tomárselo con calma y descansar? Buenas noches, Amovell Sí, buenas noches Oye, Wolf Efestos me dijo que me asegurara de entregarte esto Y un mensaje No puedo creer que este sea un calabozo ¿Está todo bien? Ah, bueno No podía Dormirme ¿Qué haces tú aquí, Ice? Te vi caminando por aquí Y ¿Estaba algo preocupada por ti? ¿Ah? ¿Perdón, te molesta? ¡No! ¡No, no, no! ¡Claro que no! ¡Me alegra! ¡No, no! ¡Esa no! ¡Quiero! ¡Quiero decir que...! Oye, Bel ¿Siempre eres así de nervioso? ¿Y cuándo se irán? Pues, después de ustedes Mañana íbamos a descansar Ya veo ¿Te gustaría ver la ciudad? ¿Eh? ¿Hay una ciudad en el calabozo? Ajá ¿Entonces quieres ir mañana? ¡Por supuesto! ¡Una ciudad! Me pregunto ¿Cómo será? Mmm ¡Una ciudad! Creo que te estás olvidando de mí ¿No es así, Bel? No imagino ¿Por qué no me invitarías a mí primero? Porque yo soy tu chica Número uno ¡Recuerda! Lo siento Y esto fue para ti igual en lo que sea Es mejor que te olvides de ese viaje a la ciudad porque no te permitiré tener una cita con Bel ¿Me escuchaste? ¿Una cita? ¡No, no, no! ¡Es un malentendido! ¡Dios! ¿Eso Bel tiene una cita? ¡No te metas, ¡Escata Ladrona! No pienso hacer otro objeto mágico De acuerdo No más espadas mágicas Pero, Wealth Sé que te vas a arrepentir Debes creerme Desearás tener una para ayudar a quien quieres Por favor no dejes que tus amigos paguen el precio de tu orgullo ¡Demonios! Próximo episodio Show ¡Oh, Bel! ¡Cuánto falta para la ciudad! ¡Mis pies me están matando! Solo falta un poco más, diosa ¡Haz un esfuerzo! Está bien Solo éramos los dos Pero tenías que invitar a esos buenos para nada Genial Ahora vinieron todos Ven a Movel ¡Mira esto! Los monstruos vienen a este lugar al igual que nosotros Yo lo consideraría el paraíso de los monstruos No de los aventureros Todos necesitan relajarse Es increíble El mundo es hermoso Tienes razón Es hermoso Bienvenidos amigos Estamos en Riviera Esta ciudad fue construida por aventureros ¿En serio? ¿13,000 por una piedra de afilar? ¡Qué caro! ¿20,000 vales por este bolso tan viejo? ¿Acaso están locos o qué? Si no lo compras ahora alguien más lo hará, niña Las posadas también son muy caras Por esa razón es que todos acamparemos en el bosque Entiendo ¿Diosa? ¿Cuándo se fue? ¿Estás buscándola a ella? Oh, es cierto ¿Qué está haciendo? Discúlpeme Es el novato que estaba en el bar Nos lo pagarás por lo de aquella vez Oye amor Mira ¿Acaso estás con la princesa? Vámonos ¿Qué se cree? Son unos idiotas Oye, Belle Mira Dina, ¿qué te parece? Huele muy bien Claro que sí Sabía que tarde o temprano lo encontraría ¿De verdad compraste un perfume con los precios de aquí? Déjame decirte que te estafaron ¿Sí? ¿Y tú qué? Compraste este horrible bolso ¿No es cierto? Pero necesitábamos uno hasta que pudiéramos salir de aquí Y yo necesito perfume Es algo que jamás entenderías en Ana Belle ¿Acaso te gustan las chicas que huelen mal? Ah Pues la verdad nunca lo pensé No se preocupen por eso Nosotras vamos a ir a darnos un baño caliente un poco más tarde ¿Les gustaría venir? Oh, eso sería fabuloso ¡Claro que me encantaría! Sí Yo también voy Nosotras también iremos ¡Bien! ¡Nosotras también! ¿Qué sucede, Dios Hermes? Belle ¿Podemos hablar al volver al campamento? ¿Eh? Buen trabajo, Vete Diablos Buscar antídotos es un fastidio No quiero volver a hacerlo porque odio tener ¿Qué? Gracias a ti podremos salir a la superficie mañana Iremos en dos grupos Mejor me hago cargo Estarás en el primero ¿Qué hace ese conejo aquí? ¿Ah? Ah, es una larga historia ¡Vamos! ¡Cuéntamelo ahora! Oiga, Dios Hermes Vine con usted porque quería privacidad pero ¿Por qué se sube al árbol? Tú solo sígueme Ah De acuerdo Observa eso, Belle Claramente soy la ganadora No le has dicho a nadie que esto es un concurso, Dios Aestia ¡Gané! En este momento las mujeres se están bañando Teníamos que espiarlas ¿No es obvio? ¿Cómo que teníamos? Espiarlas no es correcto, Dios Hermes Escucha, Belle Espiar es el deber de un hombre ¿Belle? Espiar es el deber de un hombre ¿Abuelo? ¡Ravance! ¡Abuelo! Dios Hermes, regresemos ¡Miren! ¡Es el Argonauta! ¿Qué ocurre? ¿Tú también viniste a bañarte? Creí que eras mucho más tímido pero me gusta Espera Espera ¿Qué haces aquí, Abobel? ¡Hola, pequeño travieso! Dios Gio, ab debete! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No sí esto! ¡Aaau! ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Eso es agua? ¿Quién es? Perdón ¿Eres Cranel? Ya veo Ahora me queda claro No tienes de qué preocuparte ¿Vas a perdonarme? ¿No crees que estaba mintiendo? Cranel La humildad es una virtud Pero no hace falta rebajarse Eso es una mala costumbre Lo siento Oye Sé que es un poco tarde Pero de todas formas Quería agradecerte por salvarme Muchas gracias No fue nada De todos modos Pensaba venir aquí tarde o temprano ¿Eh? ¿Pero qué? La jefa mía me da tiempo libre Para venir hasta aquí de tanto en tanto Ryo Esta es La tumba de mi primera familia Aquí está Una familia enemiga nos tendió una trampa en el calabozo Y murieron todos allí Pero Yo sobreviví Quisiera Contarte algo Ah Sí Desde entonces Estoy en la lista negra de gremios ¿Eh? Maté a la otra familia Ataques nocturnos Emboscadas Trampas Impulsada por la ira Vengué a mi familia Sin importar cómo Todo esto me agotó físicamente Y cuando lo logré Caí en un callejón Totalmente sola En la oscuridad Era un buen final para alguien que había hecho algo así Pero ¿Estás bien? ¿Así fue como llegaste a la taberna? Sí Mía me aceptó Lo sabía todo y a ella no le importó Disculpa por haberte contado mi historia Lo siento No, está bien En resumen Soy un elfo violento y desvergonzado Podría decepcionarte E incluso traicionarte Oye Ryu No deberías rebajarte de esa forma Si lo haces Me enojaré Oh, vaya No sé qué decirte Lo siento Fui demasiado duro Cranel Eres muy dulce Eres un humano digno de mi respeto Diablos Vaya, sí que estás molesto Cállate ¿Cómo fue que ese niño logró llegar hasta aquí? Si es un auténtico inútil ¿Qué? ¿Estás celoso? ¿Eh? Ese también es tu problema El idiota subió de nivel e inmediatamente llegó aquí A nosotros nos tomó años Seguro debe haber un secreto Ahora tenemos que enseñarle que Los aventureros tienen reglas Si pudiéramos atraparlo cuando estés solo ¿Quién eres tú? ¡Maldito conejo! ¿Cómo te atreviste a espiar a Ice? ¡No es justo! ¡Creo que voy a matarte! ¡Ay, cállate! ¡Deja de hablar de eso! Todo es culpa del señor Hermes Y lo sabes muy bien ¡Qué duras! ¡Suéltenme! ¡Idiotas! Y a todo esto ¿Cómo es que llegó aquí con Ice? ¿Puedes callarte de una familia? Ice, ¿tú también vas a ir? Sí Al parecer me asignaron al primer grupo Tú serás parte del segundo grupo ¿No es cierto, Bel? Sí Pues, bueno Ten mucho cuidado Y tú también Cuídate, Bel ¿Qué te has imaginado, Bel? Si quieres andar espiando Hazlo cuando yo esté sola ¿Eh? ¿Diosa? ¿Eh? ¿Eh? Pequeño novato, tenemos a tu diosa. Si la quieres de vuelta, ven al cristal gigante del lado este del bosque. ¡Oigan, no podrán salirse con la suya! ¡No pueden secuestrar a una diosa insolente! ¡No se va! Hola. ¿Dónde está? Sígueme. Tu diosa se encuentra a salvo. Relájate. Jamás podría lastimarla. No soy tan cruel. Entonces, ¿qué es lo que quieres de mí? Vamos, tranquilo. Ellos no van a interferir. Tú y yo lo resolveremos solos como hombres. Un duelo. ¿Un duelo? Sí, es fácil. El ganador podrá pedir lo que desee. Si gano yo, todo tu equipamiento será para mí. Y si gano yo, me llevaré a la diosa. Pues claro. Pero no te confundas, niño. No solo quiero ganarte. Lo que quiero es que sufra. ¿No está? ¡Es invisible! ¡Enséñalo! Todavía no termina. ¡Hasta, regresa! ¿Qué estás haciendo? ¿No eres el mejor novato? ¡Qué patético! Es la magia de la cabeza de Hades. Buen trabajo, Asfi. Estás totalmente loco. ¿Tienes algo en contra de ese muchacho? No, lo estoy ayudando. Belcranel es un joven demasiado inocente para este mundo. Aunque sé que suena malvado, debe abrir los ojos. Pero no voy a negar que es algo divertido. Bien, entonces, ¿qué pasará si pierde su voluntad aquí? Entonces él no es digno. Oh, ya se dieron cuenta. Cielos, son tan divertidos. ¡Tenemos compañía! ¡Miren! ¡Tienen rodeado a Bel! ¡Son una tropa de cobardes! ¡Son los amigos del novato! ¿Cómo es posible? ¡No importa! ¡Ataque! ¡Chigusa, dame mi lanza! ¡Sí! ¿Qué está sucediendo en este lugar? ¡Oiga! Suena divertido. Demonios, yo también quiero pelear. ¡No pueden ignorarme así! ¿Acaso no saben quién soy? ¿Vamos? Pues claro, no hay que perdérselo. ¡No me dejen aquí! Tranquilo. El reloj. Marca la medianoche. Oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo me encontraste? No solo lo hice gracias a mi gran olfato de terremorfo, sino también a ese horrible perfume que te pusiste. ¡Arde! ¡Magia oscura! ¡Wil o Wis! ¡Maldita! ¡Oh, desgraciados! ¡Vamos! ¡Somos más robelos! ¡Demonios! ¡Espera, Bel! ¡Toma esto! Parece que no aprendieron nada. ¡Eres tú! Los ayudaré. Sí. ¡Fue una coincidencia! Es que acaso... ¿Puedes verme? Puedo sentir... su presencia. ¡Maldita! ¡Vamos a ver! ¡Maldita! 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 ¡Maldito! ¡Te mataré! ¡Deséngase! ¿Esa bestia? ¡Dije deténganse! ¡Ahora dejen de lado sus armas! ¡Oigan! ¿A dónde van? ¡Vaya! Este ha liberado su poder divino. Parece que se acabó la diversión. ¡Bell! ¡Bell, me alegra que estés bien! ¡Me asustaste! ¡Diosa! Lo siento. Es mi culpa que te hayan lastimado. No. Fui yo quien no pudo protegerte. Lo siento. Bueno, al menos están a salvo. ¿Un temblor? Algo... no está bien. ¡Miren! ¿Qué es eso? ¡Allí! ¿Qué está sucediendo? El calabozo nos odia. Por mantenerlo encerrado en un lugar como este. Y tus plegarias, Urano. Nadie me dijo nada de esto. Lo sabía. Un jefe de piso. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por favor, no hagan nada insensato. ¡Estamos perdidos! ¡Demonios! ¿Por qué ocurre esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Reúne todas las armas y aventureros que puedas! ¡Mataremos al jefe de piso! ¡No digas disparates, Andromeda! ¡Ese no es solo un jefe de nivel! ¡No tenemos opción! ¡No hay escapatoria! ¡No tenemos forma alguna de salir de este piso! ¡Si no vencemos a este monstruo, no podremos escapar! ¡Maldita sea! ¡Andando! ¡A pelear contra ese monstruo! ¡Traigan a todos de la ciudad! ¡El que tenga miedo de pelear, no podrá volver a entrar! ¡Muestrenle su orgullo de aventureros! ¡Vamos! ¡Retírense ahora! ¡Cuidado! ¡Will o Will! ¡Rayos! ¡Gracias! ¡Este no es un jefe de piso normal! ¡Tiene un potencial de nivel 5! ¡No! ¡Por fin llegaron refuerzos! ¡Los magos de la ciudad empezarán sus encantamientos! ¡Sólo debes mantener ocupado a Goliat! ¡Entendido! ¡Tú y yo distraeremos al enemigo! ¡De acuerdo! ¿Pero qué tienes en mente? ¡Muy bien, señores! ¡Andrómeda será el señuelo! ¡Comiencen con los encantamientos! ¡Vamos a darle una buena paliza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No olvidaré esto, Bors! ¡Gracias! ¡Fuego! ¡Consigan tiempo! ¡En cuanto acabe la encanta... ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Tenemos muchas armas a disposición! ¡Si rompen una, tomen otra! Nunca hemos trabajado juntos, pero olvídense de eso. Solo eviten estorbar. ¡Peleen como quieran hacerlo! ¡Pel! ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Retírense! ¡Lo mandaremos al infierno! ¡Abran fuego! ¡Y ahora acabemos el trabajo! ¡Abran fuego! ¡Imposible! ¿Pero qué demonios? Regeneración. 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 ¡Cranel! Ryo, dime. Encárgate de los monstruos en el área. Nosotras distraeremos al Goliat. Pero... No podemos dejar que avance más. Si ganamos tiempo, los magos que siguen activos podrán hacer otro conjuro. Y si eso no funciona, tendremos que derrotarlo de nuevo. Una y otra vez. Ryo, no. ¡Suerte! ¡Yo soy este! ¿Estás bien? Eso me alegra. Reúnan todo el equipo que pueda. Ya la huyeron. Por favor, vuelvan enseguida a la ciudad. ¡Sí! ¿Dónde está Chikusa? Ella desapareció durante la explosión. Seguro fue a buscar a Oka. ¡No puede ser! ¡Cuidado! ¡Harás que te maten! Yo también tengo que hacer mi trabajo. Olvídate de la piedra mágica. A este paso no lo lograremos. Aún así, mientras haya una oportunidad. ¡Oka! ¡Oka! Escúchame, Chikusa. No quiero ser un perdedor que no haga nada más que hablar. Si ellos arriesgan sus vidas, entonces yo también lo haré. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Cuidado, Cranel! ¡Tenemos que alejarnos de aquí! ¡Fairbot! 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 ¡Bel! ¡Aléjate! ¿Y eso qué fue? ¡Bel! ¡Demonios! ¡Maldita sea! Señor Oka, por favor, respóndame. Oka. Granel, ¡responde! ¡Amo, Bel! Él estará bien. ¿No es cierto? Bueno, sus heridas son muy graves, pero... está vivo. No te preocupes, nos encargaremos. Cuídalo, Chikusa, por favor. Tienes que ir, Elfa. Consigue todo el tiempo que puedas. Bel despertará sin duda. Y vencerá a ese monstruo. Diosa estia. ¿Tú también lo viste, no es así? Sé que Bel puede hacerlo. Puede acabar con Goliat. De acuerdo. Bel, por favor. Abre los ojos. Por favor, hazlo. ¡Amo, Bel! Todos están arriesgando sus vidas contra esa horrible bestia. Puedes hacerlo. Lo presiento. Eres el único que nos puede salvar. Yo lo sé. ¡Levántate, Bel! Todos confiamos en ti. Diosa. Eso ya lo sé. Puedo oírte. Pero... Mi cuerpo... No responde. No se mueve. Muévete. ¡Muévete! ¡Muévete ya! Tengo que ir a pelear. ¡Por el bien de mi diosa! ¡Por el de los demás! Si alguien tiene el derecho a que lo llamen héroe, No es solo aquel que toma la espada, tampoco el que levanta el escudo. Ni el que tiene habilidades curativas. El que merece que lo llamen héroe es el que arriesga su vida. Protege a tus amigos. Salva a la chica y arriesga tu vida. No importa si caes o si fallas. Puedes llorar. La victoria siempre está dentro del vencido. Sé fiel a tus deseos. Y muestra tus anhelos. Si lo haces... Eso es... Lo que... te convierte en un héroe. Para poder... mirarla a la cara. Y más que nada... para salvar a las personas que me importan. Amobel. Yo confío en ti. Bel. Deja que tus anhelos ardan. Muestra tus deseos. Desbloqueó su poder. ¡Que no escapen! ¡No! En el cielo de un bosque lejano, estrellas infinitas dispersas en el firmamento. ¿Un encantamiento moviéndose a esa velocidad? La bendición de la estrella de fuego. Este monstruo es un hombre. Compasión a los que te abandonaron. Gran dios todopoderoso del combate, te lo suplico, guíame desde los cielos y otorga a mi pequeño cuerpo el gran poder divino. ¡Sé que no lo merezco! ¡Lo sé! ¡Pero quiero salvar a alguien! ¡Por favor! ¡Déjame destruirte! Aparece viento errante, viajero nómada que surca los cielos y el desierto. Supongo que tengo que usar lo que estaba guardando. Supongo que tengo que usar lo que estaba guardando. Imbúyete en luz estelar. Y destruye al enemigo. ¡Luminous White! Desciende desde los cielos y gobierna la tierra. ¡Chin Mutosei! ¡Futsunomitama! ¿Barrera de gravedad? ¡No puedo resistir! ¡Háganse a un lado! ¡Kazuki! Esa es... una espada mágica Krozo. ¡Kazuki! ¡Superó al original! Por favor, no dejes que tus amigos paguen el precio de tu orgullo. Sí. Es orgullo. ¡Lo siento! Cuando todas las probabilidades estén en tu contra, aún podrías ganar con el poco poder que te quede. Es lo que llamamos el golpe de héroe. No, no, no. Ni siquiera este ataque. No. ¡Ah! ¡No puede ser! Ahora Belle es diferente. Es más veloz. Más fuerte. Y puede saltar más alto. ¡Ambuvel! ¡Derrotaste a Goliat! ¡Lo lograste! ¡Dios mío! ¡Ambuvel! ¡Derrotaste a Goliat! ¡Lo lograste! ¡Huka! Nada mal, pequeño novato. ¡Lo vi! Yo, Hermes, soy testigo. ¿Que no es digno? No seas tonto, Zeus. Tu nieto, el regalo que nos diste es auténtico. Es el último héroe que dejó tu familia. Las cosas van a cambiar. Y lo veré con mis propios ojos. Los eventos históricos que ocurrirán aquí, en la Tierra de Horario. Los destinos de los héroes. Sus vidas y sus muertes. La historia contada por nuestros queridos hijos. ¡El mito de la familia! ¡Suscríbete al canal! ¡Fue un gran golpe! Creo que ya me vio suficiente. Es verdad, tendrías que haberlo visto. ¡Beban! 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 Lo hiciste, Belle. Lo hiciste.